Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando nuestro programa como todos los sábados. Un beso a María Ester, que hace un programa lindísimo. Ahí adhiero a lo de Formosa, es un desastre lo de Formosa. Lo preocupante es que nuestro presidente hace unos ocho meses, seis meses, dijo que Insfrán era uno de los políticos más importantes de la Argentina y habló elogiosamente de Insfrán, ¿no? Es tremendo eso. Y esta semana el gobierno se le sumó el tema del DNU de Alberto Fernández como dar de baja lo que había puesto el gobierno de Macri, de que el que delinque debe ser expulsado. Ese DNU ahora permite que cualquiera pueda entrar a la Argentina, cualquiera con cualquier tipo de currículum o de prontuario, así que estamos en el horno, ¿no? Porque van a entrar de todos lados. Se habían expulsado aproximadamente unas tres mil personas con aquella ley, o no sé cómo llamarle, del gobierno de Macri, y ahora este DNU de Alberto Fernández que confirma su acercamiento al kirchnerismo más duro. Así que lamentablemente vamos a tener que luchar con estar todavía más atentos con una de las cuestiones que más aflige a la sociedad, que es la inseguridad, ¿no? La inseguridad, el virus y la falta de trabajo, ¿no? Son tres cosas que están muy, muy complicadas en la Argentina en el día de hoy. Así que lamentablemente ese DNU se dio, hasta el propio Berni, ¿no? Que forma parte del gobierno de Cristina Fernández o de Kicillof, que es lo mismo en la provincia de Buenos Aires, está en contra de ese DNU de Fernández. Bueno, hoy tenemos un programa muy, pero muy lindo. Vamos a hablar con el doctor Guillermo Capulla. Le voy a preguntar todo, todo lo que no está claro, el tema de las vacunas, qué envidia. Estados Unidos ayer vacunó a 2 millones 400 mil personas, solamente en un día. Increíble, ¿no? Vamos a hablar hoy con aquellos que son pasajeros frecuentes del delta del río y que van a comer, tienen la suerte de ir a comer al lugar, esas cosas que tienen ese placer de andar en esas lanchas. Es un lugar precioso que es ahí en el delta del río. Hay un lugar que se llama Telié, que van mucha gente a comer. Hoy vamos a hablar con ellos, con los dueños de ese lugar, para que nos expliquen un poquito qué tal es ese lugar. Yo he ido, lamentablemente ya hace mucho que no voy, pero tenía un amigo, Ricardo Russo, que me llevaba a navegar y solíamos parar en lugares así a comer. Así que bueno, se extraña mucho esa situación. Después vamos a hablar con una empresaria y artista vinculada al hierro. Se llama Andrea Peraíta. No saben las cosas espectaculares que hace con sus manos y con su trabajo. Tiene su taller ahí en Pilar y también un showroom. Vamos a hablar con Andrea. Maru Porro nos va a hablar de real estate. En los Estados Unidos eso es inmobiliaria, ese es el negocio inmobiliario. Maru, esa Argentina está instalada en Miami. Nos va a contar sobre aquellas personas que compran propiedades en Miami. ¿Argentinos o no? Pero muchos de ellos son argentinos, que tienen el dinero. Ustedes ya saben, hay muchísimo dinero argentino en todo el mundo. Más de 300.000 millones hay fuera de la Argentina. Hoy lo contactamos nuevamente al coaching Max Fonderheide para hablar de muchas otras cosas. Nos dejó picando un montón de cuestiones muy piolas. Y así que hoy con Max, como dijo hoy ahí en Instagram, en arroba mazucamacu, yo lo puse recién en mi historia. Hoy vamos a hablar con Macu de cualquier cosa, de lo que vaya saliendo. Así que les propongo que nos escuchen y que también si tienen Instagram que nos sigan, arroba mazucamacu. Me deprime mucho cuando se empiezan a ir, ¿viste? Hola Marina, ¿cómo andás? Hola Macu, ¿cómo va? Buen sábado. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Vos? A mí me deprime, a mí me deprime mucho ver en Instagram, suponete que se te vayan cinco o seis, pero es así. Un día por ahí te entran cien o cincuenta o veinte y al otro día se te van quince, ¿viste? Y yo digo, hoy no. Sí, pero uno no tiene que ponerse mal por eso, porque uno mismo también, ¿no? A veces va cambiando a quien uno sigue. Va sacando totalmente, totalmente. Bueno, y lo tenemos a Martín Rebaudí, ¿no? Que el sábado pasado no lo encontramos, está trabajando mucho, así que lo hemos cambiado de horario, vamos a poner un poquito más tarde a Martín, después que brinde su servicio ahí en Rux. Ojalá que lo encontremos, ojalá que esté todo bien. Así que bueno. ¿Cómo andás, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Macu? Buenas tardes, un placer saludarte también a Marina y a los oyentes. Igualmente. No me hables de fútbol, que nos metieron cinco, yo te dije que Pizzi no me gustaba el otro día y ahora lo confirmo, ¿no? Exactamente. Podemos hablar de tenis, entonces, rápido. Ah, pasé porque vos sabés que yo corro, ¿no? En Palermo. Sí. Y el otro día pasé, yo paso por la misma calle de atrás del Buenos Aires, donde está la cancha principal, entre otro de mis circuitos, pero el circuito que más uso es ese, una parte del circuito es ese, y había estaba, había policía, qué sé yo, y entraba una persona, dos personas, o sea, qué raro debe ser jugar, ¿no? Con el estadio ese vacío. Exactamente, Macu, que está haciendo sensación el tenista argentino Francisco Cerúndulo. Es el hermano del que ganó en Córdoba, ¿no? De Juan Manuel Cerúndulo, exactamente, dos jóvenes, Juan Manuel diecinueve y Francisco tiene veintidós, que está jugando en este momento a la semifinal contra el español Ramos Viñolas, y a las catorce juega Schwarzman. Impresionante, a las catorce con ese calor, impresionante los Cerúndulo, ¿no? Se llaman, es una aparición, primera, la primera aparición sorpresa es que un chico de diecinueve años gane el abierto argentino ahí en Córdoba, y la segunda es que dos hermanos la rompan jugando así, ¿no? Ahora el otro hermano jugando muy bien acá en Buenos Aires. Exactamente, Macu, están pasando por un gran momento y a lo mejor tenemos final Argentina. ¿Por qué no te fijás? Sí. ¿Por qué no te fijás si hay antecedentes de dos hermanos con este nivel de los, como los, ¿de dónde son? ¿Cordobeses son ellos o no, no? No, 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 creo que no son cordobeses. Fíjate, estudiate un poquito ese tema porque yo no creo que haya muchos antecedentes de dos hermanos en ese nivel, en la Argentina por lo menos. Vale. Agradezco a Javier Martínez, su trabajo de siempre, a nuestros auspiciantes. Mirá, hoy tenemos un programa, como siempre, un programa muy lindo, teníamos propuesto hablar con Damián Martínez Laitú, que es la persona que organizó y que armó Feedback, que es una empresa de relaciones públicas, pero Damián a último momento no pudo estar con nosotros, va a estar el próximo sábado, que ya tenemos un montón de compromisos para el próximo sábado. Va a estar Hugo Pulenta, que es bodeguero y aparte es el responsable, el presidente de Porsche en la Argentina, va a estar el sábado que viene. Tenemos también a Ignacio Viale, el papá de Nacho y de Juana, que también va a estar hablando el próximo sábado, que hoy no podía. Así que ya el sábado que viene casi te digo que lo tenemos armado al programa. Pero bueno, Marina, ¿por qué no vamos con nuestros auspiciantes mientras esperamos al doctor Capulla? Entiendo que no está todavía, Guillermo, ¿no? No, no, Macu, estamos intentando comunicarnos. Vamos con nuestros auspiciantes, Marina. Muy bien, Macu. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o síguilos en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando. Sabanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Síguenos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Sabías que durante todos los miércoles de marzo Sushi Club te ofrece un 50% de descuento en todos sus combinados de 30 piezas solo a través del delivery, a través de online. Descubrí sus exquisitos combinados y elegí tu preferido a precios increíbles. ¿Dónde? Ingresando en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online. Ahí acordate de seleccionar tu local favorito y también ten en cuenta que tenés el 25% de ahorro con Galicia Eminent. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es salir adentro. Pedir delivery en Sushi Club. Macu, le recordamos a la gente que también pueden escucharnos en ecomedios.com o en nuestro canal en Spotify. Buscan ecomedios entrevistas y allí a partir de mañana, siempre al día siguiente de cada programa, están alojadas las entrevistas y si no en YouTube pueden escucharnos en vivo buscando el canal de ecomedios. ¡Qué bueno, Marina! Me encanta ecomedios. Está muy, muy bien tecnológicamente. Eso para una radio es muy importante. Es vital. Es clave. Es clave. Es clave. En este mundo del día de hoy es clave. Mirá, por ejemplo, hoy vamos a hablar con Miami. Miami, en este caso con una persona que vive en Miami, no porque sea exclusivamente Miami, y se escucha perfecto allá en todos lados, en todo el mundo. O sea, eso cambió, no solo de comedios, sino todas las radios, cambió la forma de comunicarnos. Claro. Que nosotros estemos hablando acá y que en Japón nos estén escuchando es maravilloso. Claro. Cambió el concepto de la radio. Es buenísimo eso. No, es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, tengo al mejor divulgador científico de la televisión y de la radio argentina, que es el doctor Guillermo Capulla, médico muy prestigioso, que algún día, como nos contó, abandonó un poco el quirófano y se puso a divulgar la ciencia y a divulgar los avances y la actualidad de la ciencia. Esa es la conversación que vamos a tener hoy con respecto al virus que está en el mundo haciendo estragos. Guillermo, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Soy Macu. ¿Cómo estás, Macu? ¿Cómo va todo? Recién, mirá, acabo de cortar con una radio y te mandan saludos. Le digo, tengo que dejarlos porque me estás llamando a Macu. Sí, sí. Uy, mandale salud. Se llama Marcelo Rojas, creo que es el apellido. No sé, radio. Pero te mandaron saludos. Si tenés un espacio, ¿me podés hacer relaciones públicas vos, que me vendría muy bien? Vos la manejás muy bien, muy bien. Te escuchabas decir... Sos un genio, sos un genio. ¿Por qué no? ¿Te puedo pedir una cosa personal para empezar el programa? Por supuesto. Por supuesto. ¿Vos le podés hablar a los jóvenes que nos están escuchando? Porque viste cómo es la vida, ¿no? O sea, es decir, vos seguramente cuando estudiabas medicina ni idea tenías de dónde te iba a llevar el futuro. Y mirá cómo estás ahora, que para mí sos el mejor divulgador científico de la Argentina. ¿Y dónde estás parado? ¿Cómo fue tu...? O sea, en un momento dijiste, sos urólogo. En un momento dijiste, no, pero más. ¿O voy a salir del quirófano y voy a divulgar y voy a empezar a trabajar en medios? Hablale a los jóvenes. ¿Qué puede esperar un joven que estudia del futuro? Ya sea de la Argentina o cualquiera. Este país está más complicado. Pero ¿qué te imaginas? Hoy voy a hablar con un coaching que se llama Max, que puso en su Instagram... Escucha, puso... ¿Qué le dirías o qué te dirías a vos mismo si tuvieras 18 años? Te quiero preguntar eso. Qué fantástico. Qué fantástico, ¿no? Qué fantástico lo que me preguntás. Recién te escuchaba que hablabas de que te escuchan en todo el mundo, ¿no? Y yo cuando mis hijas, me siento con mis hijas que son chicas, tienen 12, 14, 15 chicas. Yo soy de una generación donde no tenía teléfono en mi casa y iba a hablar por teléfono público. Entonces me miran como de ser un marciano. Y hoy desde mi auto puedo comunicarme con imagen, andando, con China, con Japón, y gratuito. O sea, es una cosa de locos cómo evolucionó el mundo. Digo, qué suerte haber vivido estos mundos tan diferentes. Y recién reflexionaba, digo, esto que estamos viviendo ahora es un hecho histórico. No va a estar viviendo una pandemia en un mundo que se ha paralizado, que cambió toda su política, su economía, su sociabilidad. Digo, bueno, pertenecer... Macu, vos también sos más joven que yo, pero tenemos esta posibilidad de vivir en estos mundos tan... Yo más joven, somos igual. Que evolucionó tan rápido, que cambió tanto el mundo tan rápido. Y lo que no perdí nunca fue la pasión por las cosas, ¿no? Eso es lo que me moviliza a mí, es el apasionamiento. Cuando yo termino el secundario, tenía 16 años. Y yo me daba cuenta ahí, me daba cuenta, era consciente, que tenía todo el potencial de hacer lo que quisiera. Yo podía ser... Yo me imaginaba estar de un tronco a un árbol y decía, puedo ser rama para un lado, puedo ser abogado, puedo ser ingeniero, puedo ser abogado, puedo ser médico, puedo ser arquitecto, puedo jugar al tenis, puedo jugar al fútbol. Bueno, a medida que vas metiéndote en una rama, ya te vas, se va achicando tu espectro y, por supuesto, uno tiene que elegir a los 16 años, 18 años, qué vas a hacer de tu vida. Y sos muy joven para decidir qué vas a hacer de tu vida. Yo era consciente en ese momento y digo, yo tengo que decidir mi vida a los 16 años. Y la verdad es que, bueno, elegí un camino que me parecía que era el más correcto, ser médico, me encantaba la imagen del médico, de mi pediatra. Me parecía lindo ayudar, lo veía como una figura importante. Y, bueno, empecé a estudiar medicina, después la vida te va llevando por lugares insospechados, ¿no? ¿Cómo elegir la especialidad? Y la gente me dice, ¿cómo sos urológo? Un tipo que se dedicó toda la vida a revisar hombres, tocar testículos, oler pistos a las mañanas, ir a quirófano. Así que, loco, ¿no? Uno, ¿cómo elige las cosas? Y en realidad yo era oftalmólogo. Y un día, estudiando medicina, una persona que todavía creo que vive, estuve con él en París hace un tiempo, un doctor Kantarovich, me ofreció un trabajo en algo que se había fundado recientemente, que era el, hoy llamado el QCAI, que era el QCAI. Y empecé a trabajar ahí, coordinando trasplantes, siendo estudiante de medicina, y un día vino un médico, y me dice, Capulla, ¿usted qué va a hacer? Yo voy a ser oftalmólogo. No, usted tiene que ser urológo, usted va a hacer trasplantes conmigo. Bueno, bueno, dígame qué tengo que hacer. Bueno, empezamos a viajar, empezamos a viajar con los operativos de trasplantes, viajamos por todo el país, obteniendo órganos. No había tantos trasplantes como ahora, pero viajábamos a procurar corneas, procurar rinitones, hacíamos... Yo les ayudaba, yo les ayudaba a las ablaciones, a sacar los órganos. Y él me llevó de la mano a hacer la residencia de urología, hice urología, después estuve en Estados Unidos haciendo trasplantes un tiempito en Los Ángeles. Después me dediqué a la parte pediátrica, porque, bueno, conocí a un médico urologo-pediatra, hice toda la parte de urología infantil. Y la crisis del 2001, dije un día, volví a Estados Unidos justo en el 2002, porque había ganado una beca y estaba en Detroit. Y ahí conocí a un médico que ahora está en los medios, que seguramente lo conocen todos, Oscar Singolani, que sale siempre de John Hopkins. Lo conocí ahí en Detroit. Y él se quedó. Y yo me vine. Me hicieron quedarme. Le contaba ayer, justo Oscar, digo, mira, tuve una cena con el jefe del servicio, invitó a la casa un domingo con toda la familia, algo rarísimo para Estados Unidos. Y me dijo, Capulla, ¿qué deseas con nosotros? Dice, ¿qué deseas con nosotros? Yo le consigo, no hace falta que él a Revali le ha conseguido un puesto acá, que no va a necesitar ser Revali, va a trabajar con nosotros, lo tenemos acá. Y le dije, mirá, digo, Richard, yo la verdad que estoy, tengo familia en Argentina, tengo mis afectos, quiero la Argentina, así que me volví. Pero bueno, la vida te va llevando por lugares que tenés que elegir, toma decisiones. Qué lindo, qué bueno lo que contás, Guillermo, dejame que te corte un segundo, porque la anécdota de la comida del domingo con la familia, con los médicos, me hiciste acordar, yo lo leí, que eso solía hacerlo el doctor Favaloro, en su casa, se había comprado una casa en Cleveland, en las afueras de Cleveland, invitaba a los médicos a comer asado los domingos. Le decía, esto comemos en la Argentina. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, me hiciste acordar a eso porque, bueno, no hay costumbre, vos viviste en Estados Unidos dos, tres veces, no hay mucha costumbre de invitar amigos a comer, a hacer asado, esas cosas, creo que no. Que una persona de origen norteamericano te invita a comer a la casa con la familia, la verdad que es raro, es raro. Y, bueno, volví, me volví en la época de la crisis, 2002, yo veía los cacerolazos, yo me fui con el dólar uno a uno, cuando estaba ya era cuatro a uno, veía los cacerolazos y digo, wow, cómo está la Argentina. Bueno, volví acá, yo venía de operar en los mejores lugares, donde sobraba todo, había de toda abundancia y llegué a la Argentina, estaba empobrecida, el quirófano sin luz. Y un día tomé la decisión y dije, bueno, me saqué los guantes, estaba la Trinidad, y dije, terminé, acá terminé, nadie me creía, dejé de operar y empecé a... ¿Perdón, la Trinidad de Servinio? Sí, 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 la última cirugía, sí, por... Yo iba a la vuelta, mirá vos, operaba... Claro, sí, operaba, hay pacientes de la prepaga, que yo, bueno, participaba en esa prepaga, estaba en la cartilla de Galeno, y dejé. Y empecé, me contrataron una persona que yo había operado, un sindicalista, me llevó a trabajar en gestión, yo no sabía gestión, empecé a estudiar gestión, hice un posgrado en marketing, otro posgrado en comunicación médica y científica, y la vida te va llevando por lugares insospechados. Yo jamás pensé en la vida que iba a trabajar en televisión y radio, ahí un día en mi consultorio particular, vi un paciente que digo, qué voz conocida que tiene este tipo, qué voz conocida, y le digo, ¿usted qué hace? Yo trabajo en radio, en televisión. Digo, pues yo lo conozco, la voz suya me es familiar. Sí, pasa que yo tengo un nombre artístico, yo soy Roberto Quirno. Ah, mirá vos, le digo, Roberto. Y me dice, doctor, usted está para televisión y para radio. Era como que yo te diga, vos, Marco, vos estás para astronauta. No, es un delirante el tipo este. Y empezaron a llevarme de Radio 10, y bueno, empecé con mucho temor, mucho temor, mucha vergüenza, hacer algunas notas médicas en algunos canales de cable para la obra ciudad que yo trabajaba. Y hace 17 años empecé con un programa propio, con mucho temor, por supuesto. Fue muy generosa la gente de artear conmigo, porque yo era malísimo, malísimo. Pero fueron muy generosos conmigo, y bueno, el día que gané el primer premio de Arte Infierno, digo, ¿qué hago acá delante de todos ustedes? Que yo te acostumbraba a estar en un quirófano y estaba ahí recibiendo un premio, ¿no? Y bueno, la vida me llevó por estos lados. Impresionante. Muy buena la historia, Guille. Muy buena y muy interesante para chicos, para que sepan cómo es la vida, ¿no? Que por ahí vos pensás una cosa para vos, y de pronto el destino te va llevando para otro lado. Lo importante, Macu, y vos también lo sabés, y la gente también, siempre digo, el tema es la pasión que le metés a las cosas. Yo lo que me preocupa, principalmente en la gente más joven ahora, es la pérdida de pasión. Yo, y acá, bueno, viste ese autorreferente, iba a serlo. Cuando yo estaba en el Hospital Fernández y hacía cirugía, y un médico decía, che, Capulla, ¿me podés acompañar que voy a operar, no sé, lo que sea, un colon, a la clínica, no sé, la marretona que queda en Monte Chingolo? Sí, doctor, ni se me ocurría pensar ni decirle cuánto me iba a pagar, ni cómo llegar. Yo estaba agradecido de poder ir, yo quería aprender, quería aprender. Y lo que veo ahora que falta a veces es esa pasión de aprender, de conocer, de involucrarse con las cosas. Y eso es lo que me preocupa principalmente a la gente joven. Y le digo a mis hijas, que sean apasionadas, que se comprometan con las cosas. Qué bueno, qué bueno lo que decís vos, porque aparte de ser despojado y apasionado, está muy bueno. Mirá, el otro día hablé con el hijo de Gonzalo Tanoira, que falleció, Gonzalo era un polista maravilloso. Sí, sí, por supuesto. Y habían contado una historia en La Nación, Claudio Serviño, que lo felicité a Claudio, lo llamé y lo felicité. Había un millonario, multimillonario australiano que se llamó Kerry Packer. Kerry Packer era una persona muy deportista y un día le dijeron que no podía hacer más deporte de correr, ¿no? Entonces tenía que hacer un deporte que no caminara, o sea, que no corriera. Entonces le dijeron, ¿por qué no juega el polo? Bueno, así un amigo de él le ofrece llamar a Tanoira. Tanoira había ganado acá los abiertos de Urlingham, de Tortugas, no había ganado el abierto de acá de Palermo porque por muchos años lo lideraron, ¿te acordás? Coronel Suárez y los Harriot, los... Bueno, pero era un campeonazo. Y lo llaman y Tanoira, que ya tenía 45 años y que tenía mucha plata y que criaba caballos y todo, en vez de decir, no, no voy o cuánto me van a pagar, les dijo, yo voy por los gastos a verlo al señor. Ni sabía quién era. Mirá vos. Eso le significó después mucho dinero, muchos negocios y una gran amistad con Kerry Packer y después él deja a Kerry Packer, o sigue siendo su asesor, no juega más con él, y lo presenta a Gonzalo Pérez y Gonzalo Pérez arma todo un negocio con Packer y una gran amistad. Y la Ehlersstina se llama así porque Packer en Australia tenía un campo en Ehlersstown, una localidad que se llamaba Ehlersstown. Ah, mirá vos, interesante. Así que explícate vos lo que es. Qué interesante. Lo que acabas de contar vos, de decir, no pensar en la plata, sino pensar en lo que uno tiene ganas de hacer. Sin duda. Y otra cosa es que, para el otro extremo de la vida, que a veces la gente piensa que ya se retiró, que ya no hay más vida, la definición de qué es ser viejo. Yo digo que ser viejo es cuando evocás más de lo que proyectás. Cuando te empezás a acordar con tus amigos y te acordás, cuando hacés otra cosa y te acordás. Y no proyectan. Y la gente que proyecta es la que está joven. El otro día me encontré con un periodista que lo conocés seguro, que es un crack, nuestro Cherkis Vialo. ¿Qué es Cherkis? Lo ubicás. La verdad que me encanta leerlo. Y lo contrató el canal, C5N. Dice, la verdad que estoy emocionado. Me han contratado, dice a mi edad. Y bueno, la verdad es que es un tipo que es brillante. Muy bueno, aparte Cherkis está en un gran momento, cuenta y escribe en Infobae, ¿no? Muy bueno. Exactamente. Él también me dijo eso, ¿no? Que lo contrataron. Daniel Ava lo contrató para Infobae. Y acá lo llamaron del canal también para contratarlo. Y eso está bárbaro, porque es un joven el tipo. Hablas con él y es un joven. Y yo lo felicito porque me encanta leer cuando los domingos cuento una historia de, no sé, de una persona o quien sea. Un gran especialista de boxeo. Yo creo que debe ser una de las dos o tres personas que más conoce boxeo en la Argentina, Cherkis. Y te metés en la historia de la gente. A mí esa historia me encanta, como me contabas vos ahora, de Gonzalo Tanoira y este señor de Australia. Bueno, guille, vos me conocés. Terminé hablando con Gonzalo Tanoira. El talo, le dicen el hijo, que es director de varias empresas, ¿no? Porque ellos son la abuela de tal Otanoira, fue María Luisa Bember, son los herederos de Quilmes. Ahora son dueños de Peña Flor. O sea, gente que son empresarios de hace mil años. Claro, 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 claro. Pero siempre hay que tener pasión en las cosas. Yo sigo apasionado. Yo en cada proyecto que me meto, le meto garra. A veces me levanto de la cama de la mañana y digo, uy, cuántas cosas que tengo que hacer. ¿En qué me meto tanto? Me meto en cada cosa. Me puse a fabricar perfumes con el doctor Capuch. Es una fragancia propia. Se llama Sinapsis. Ya está hecho el perfume. Ya sale a la venta en un mes aproximadamente. Y lo hice con una idea. Tiene hace tiempo. Ahí te perdí, guille. Público, ya sé quién es. Ahí te perdí. Ah, no, te decía. Ahí te perdí, por un momento. Hola, hola. Ahí estás, ahí estás. ¿Me escuchás? No, te decía que estoy fabricando un perfume, una fragancia propia. Sí, eso te escuchamos. Te escuchamos que sale en un mes. Hasta ahí te escuchamos. Sí, parte de lo recaudado va a ser donado a una entidad oncológica pediátrica. Entonces, te metes en estas cosas que decís, bueno, tengo que empezar a la cajita como es, y el celofán, y la cadena de distribución, la logística. Te metes en cada cosa que después... Claro. No paro de meterme en cosas, pero me entusiasma mucho, y de hecho, también lo dije otro día al aire, digo, bueno, estoy dispuesto a ir a vacunar. Quien me quiera llamar, yo voy a colaborar los fines de semana, las horas que yo pueda. Y me llamaron en un municipio. No hablamos del virus, recién tocaste por ahí, tenemos ahora en un ratito una tanda, si vos me esperás después de la tanda, quiero seguir hablando con vos después de los comerciales, si tenés un minuto más. Sí, por supuesto. Porque te quiero preguntar, recién hablaste del hospital Fernández, esta semana hubo una pérdida, una doctora que falleció Fernández, y también un doctor que falleció en el Mater Dei, que han sido dos médicos que han estado... Bueno, y que la doctora no se había querido vacunar, aparentemente, con la vacuna rusa en la primera tanda, ¿no? En la primera tanda, tenía fecha para el, creo que el 23 de febrero, y lamentablemente la sorprendió antes la enfermedad, una pena enorme, pero lamentablemente no son las únicas personas del ámbito de la salud que han perdido la vida, ¿no? Lamentablemente. Si querés después hablamos, te cuento todo. No, es tremendo, porque uno, eso engrandece lo horrendo que pasó con los privilegios de las vacunas, ¿no? Es decir, cada joven que se pone una vacuna le está quitando la posibilidad a una persona que está en la primera línea de peligro de contraer virus, que es la gente de la salud, ¿no? Que trabaja en la salud. Sí, sin duda, esto me da mucha bronca, me da muchísima bronca, porque en la provincia de Buenos Aires ya han fallecido unas 200 y pico, 125 personas, creo, del sector sanitario. Uno de los médicos también son enfermeros, son ambulancieros, camilleros, personal bioquímico, quinesiólogos, los que tienen la posibilidad de infectarse, gente grande que también además tiene factores de riesgo y no tienen la vacuna. O sea, médicos ponen a los 60 y pico de años, como este doctor del Hospital del Quemado, súper destacado, se le da ahí. Sí, exacto, sí. Que no está vacunado, tiene edad, él estaba bien físicamente, estaba bien, pero a partir de los 60 años, alguna enfermedad asociada, por ahí tenés, o tenés diabetes, o tenés hipertensión, y estás en la trinchera y no tenés la vacuna para aplicártela. La verdad que me parece vergonzoso que haya habido gente joven que se haya vacunado, que haya pedido una vacuna de excepción y que se la hayan dado. Un error gravísimo, y si yo pienso en toda la gente que se pudiera haber salvado por la vacuna y que lamentablemente estamos atrasados todavía en la cantidad de vacunados y la cantidad de vacunas. Una cosa es vacunas y otra cosa es vacunación. Ahora tenemos algunas vacunas, pero falta vacunación, estamos lentos. Perdón, perdón, no te escuché al final. No, no, decía, yo contaba reciente, escuchaba vos yo, sí. No, decía que en Estados Unidos, mirá que envidia ayer, se vacunaron 2.700.000 personas, creo, solamente ayer. Sí, sí. 400, sí, sí, decían que Biden dijo que la expectativa, digamos, el objetivo es vacunar a 3 millones de personas diariamente. Pero no hay que irse a Estados Unidos, ni a Israel, ni al Reino Unido, es mirar al vecino al lado. El departamento B, Chile, exactamente, me sacaste la palabra, Chile. Obvio. Chile está vacunando a 100, 150.000 personas por día, nosotros estamos vacunando mucho menos que eso, arrancamos 15.000, 30.000, estamos ahora creo que en 60.000, tenemos que estar en 100.000 mínimo todos los días, todos los días para poder, digamos, evitar una segunda ola y lograr la mayor cantidad de inmunizaciones. La salida del mundo y de Argentina, la salida lenta, va a ser a través de la inmunización de la vacuna. Cuando tengamos el 70% de las personas, el 80% de las personas vacunadas que ya han estado infectadas y que se ha generado esa inmunidad famosa de rebaño, podremos comenzar a estar tranquilos. Mientras tanto, estamos en problemas. Nosotros como comunicadores tenemos que comunicar riesgos, no asustar a la gente, pero sí decirles, muchachos, esto no pasó. Estamos en plena, el cual dicen, no, ya hay vacunas y ya estamos. No, no, hay que aplicarse la vacuna, primero. Hay que esperar que esa vacuna ejerza el tiempo necesario para darnos inmunidad. Ahora, eso va a llevar también otro tiempo, la primera dosis, la segunda dosis. Hay tiempo para que esto suceda, unos 40 días, 42 días, para tener, por ejemplo, con la vacuna rusa, la mayor inmunidad posible. Mientras tanto, hay que seguir cuidándose. Hay que tener, ultimar todos los cuidados. Y ahora viene el otoño y hay que estar también, además del tema de COVID, viene la gripe posiblemente y la neumonía. Esto para la gente mayor principalmente y los grupos de riesgo. Así que hay que estar sumamente atento con esto, no bajar los brazos y estar, anotarse en la provincia, en la aplicación que tiene, cada jurisdicción se maneja de manera diferente, pero es necesario que lleguen más vacunas y que haya más vacunación en la Argentina para que podamos tener esa llave para poder abrir la puerta y salir lentamente de este túnel en el cual estamos metidos desde hace más de un año. Estamos hablando con el doctor Guillermo Capulla. Guillermo, esperanos dos minutos que te quiero hacer dos preguntas más, por favor. Sí, cómo no. Tenemos comerciales. Enseguida volvemos con el doctor Capulla. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la Chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó. Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Estamos en comunicación con el doctor Guillermo Capulla, quien le agradezco que nos esperó, gracias Guillem, del 5 a 0. No, al contrario. Del 5 a 0 no hablemos porque... No, por favor, te pido. Te pido. Se acaba la comunicación acá mismo. Totalmente. Escúchame, me puse a leer sobre la ivermectina. El otro día te hice una consulta en forma privada. Hay mucha gente que cree que la ivermectina, que ahora explicarás qué es, que también se usa en animales, pero también se usa en personas, es algo bueno para la prevención y el tratamiento para el COVID. Pero ayer leí, creo que salió en Infobae ayer o a la noche, también un nuevo informe en donde hablaba que no tenía muy buenos resultados, pero que, digamos, estaba en el mercado. ¿Cuál es tu opinión sobre la ivermectina, Guillermo? Bueno, la ivermectina es un producto farmacéutico que está aprobado para uso humano en determinadas condiciones, por ejemplo, para un tipo de parasitosis, para la sarna, pediculosis, etcétera, etcétera. Lo que se ha comprobado el año pasado en Australia, en pruebas in vitro, era que en cantidades importantes de ivermectina se lograba la inhibición del virus. Entonces comenzaron ensayos en humanos. Es una revisión, no hace demasiado tiempo que la leí, ahora va un mes y medio, dos meses, en el Reino Unido, sobre 25 metanálisis, que es un análisis de análisis, digamos, 25 trabajos, donde decía que realmente es muy buena y que disminuía la morbilidad, mortalidad. Ahora hay otro trabajo salido recientemente que dice que en realidad no se ha comprobado que esto suceda, si bien las muestras por ahí no son tan grandes como las del Reino Unido. Entonces acá la cancha y la tribuna está dividida. Acá la sociedad de infectología dice que no está aprobado para ese uso y por lo tanto hay que esperar mayores y mejores resultados para poder decir que realmente sirve. La dosis que se toma, digamos, inhibitoria como para prevenir es una dosis baja en realidad y se toma, viste acá, he visto que la toma una vez por semana y esto es como decir, a ver, vos te tomaste una botella de vino un día, digamos, el efecto del alcohol te va a durar un día, no te va a durar toda la semana. Y acá un poco lo que se utilizó es una dosis por semana, es una dosis baja y lo que requiere es una dosis más alta. Hay buenos resultados, otro trabajo que se hizo con otro laboratorio que fabrica la Ivermectinaca en Argentina sobre creo que las 162 personas del ámbito de la salud con excelentes resultados donde no contrajeron el virus y también algunos que refieren que acortaba el periodo sintomático. Lo que ha comprobado este estudio que se presentó recientemente es que esto no es así. En realidad lo acorta en dos días y esto no es significativamente estadístico como para decir que realmente sirve para eso. Vale decir que acá están divididas las aguas, van a faltar más estudios para determinar si la Ivermectina sirve o no. Es un producto cuyos descubridores recibieron un premio Nobel por esto, investigaban en Japón la tierra y descubrieron este tipo de compuesto y hicieron una especie de joint venture con Estados Unidos y este descubrimiento les valió un premio Nobel a los descubridores de Ivermectina. Es un producto que se utiliza muchísimo. Y hay otra cosa que quiero decir, ojo la gente que tiene Ivermectina de uso veterinario. Si van a consumir, porque confían, no estoy recomendando nada, yo no la recomiendo. Si van a consumirla que sea para uso humano, porque las impurezas que puede tener, claro, la impureza que puede tener puede ser tóxica para los seres humanos de Ivermectina. Vale decir que, si me preguntas, en conclusión, no la recomiendo yo personalmente. Sé que mucha gente, inclusive provincias, la han instrumentado desde el Ministerio de Salud de las provincias, pero evidencia científica clara sobre el efecto beneficioso, tanto en la prevención como en el tratamiento, acortamiento del periodo sintomático, la disminución de la mortalidad, no está fehacientemente comprobado. Hay estudios que juegan a favor y estudios que juegan en contra. Hay que esperar un poco más para saber qué pasa. Así como fue con la hidroxicloroquina, que fue un furor en un momento, no se conseguía y que después se descubrió que realmente, no solo que no mejoraba, sino que empeoraba la situación, hay que ver qué sucede con la Ivermectina, hay que estar expectante a ver qué es lo que pasa. Hoy por hoy lo único efectivo que se ha comprobado que realmente sirve es la dexametasona en determinadas, este corticoide, en determinadas situaciones. Lo demás está en investigación. Por ejemplo... Perfecto. Te hago la última pregunta, Guillermo. Hay mucha gente que nos está escuchando en Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Es una pregunta que tiene que ver con esos dos distritos. ¿Cómo hace...? Por ejemplo, yo tengo a mi papá que tiene 90 y pico de años y todavía no lo... en Bolívar y todavía no lo vacunaron. ¿Cómo hace la gente de más de 80, de más de 70, en provincia y más de 60 también para anotarse y demás en estos dos distritos? ¿Qué trámites hay que hacer para los que todavía no lo hicieron? Mirá, en Provincia de Buenos Aires hay una aplicación que se llama Vacunate. Es difícil para la gente de 13 años que pueda, digamos, familiarizarse con esta tecnología. Pero sí lo podés ayudar a anotarlo. Es sencillo, no es complicado. Es el nombre, el género, el nombre de documento, patología existente y edad. Domicilio y jurisdicción. Después depende de cada jurisdicción cuándo lo llama. Seguramente lo van a llamar. Le va a llegar una comunicación cuando se inscribe para que se quede tranquilo que esté inscrito. Eso es en Provincia de Buenos Aires. Y en Ciudad también. Hay un turnero donde puede pedir el turno ahí. Y si no, llamar por teléfono para que lo orienten. Yo no me acuerdo el número exacto, pero creo que es el 107 en Ciudad. No quiero equivocarme. Claro. Pero en la página seguro. En el caso tuyo, no sé si vos ya te... Vos estás en... Sos médico, por ahí capaz que ya te vacunaste. Pero si fuera que no te vacunaste, ¿cuándo pensás que lo vas a hacer? Por tu edad. Yo he sido voluntario de la vacuna china, Sinopharm. Me apliqué dos dosis, una en octubre, otra en noviembre. Estoy esperando que se abra el estudio, el ciego, se llama el doble ciego, para que me digan si me he dado el placebo o la vacuna. Ah, está bien. Lo que pasó con Pfizer, con toda la gente que se vacunó con Pfizer. Yo tengo en sanatorio la posibilidad de vacunarme, tengo la vacuna disponible, pero no me la he aplicado, porque no hay vacunas todavía para todos. Si me dicen que he recibido el placebo, voy a vacunarme en el sanatorio, y si he recibido la vacuna, obviamente no me voy a vacuna. Claro, claro. Doctor Guillermo Capulla, muchísimas, pero muchísimas gracias, te agradezco y aprecio mucho toda esta charla que tuvimos. Yo te agradezco a vos, Macu, te agradezco muchísimo, te mando un saludo a vos, un saludo a toda la audiencia, y gracias, gracias nuevamente. Un placer, chao Guillermo. Abrazo grande, buen fin de semana para todos. Adiós, adiós. El doctor Guillermo Capulla, un lujo tenerlo en el programa para que nos cuente un poco cómo viene toda la situación, pero bueno, provincia de Buenos Aires, ya saben, los mayores de 60, 70, 80, y aquí también en la capital federal, los que tenemos más de 60, yo tengo 60 años, los que tenemos más de 60, 70, 80, también cómo tenemos que hacer para vacunarnos. Está el señor Jorge Fernández en línea, hay un restaurante llamado Atelier, ahí en el Delta del Paraná, mucha gente va, y es un lugar muy, muy agradable y se debe comer riquísimo. Así que vamos a hablar con ellos porque me da mucha envidia, yo le voy a contar a Jorge, ahora lo voy a saludar, que tenía un amigo que me invitaba en su lancha espectacular, lamentablemente falleció Richard, Ricardo, pero era una cosa divina ir ahí, ¿no? Nos abría un champancito y después nos invitaba a comer siempre a algún lugar, a algún restaurante, no caímos justo en Atelier, así que bueno, vamos a hablar con Jorge, que está en línea. Jorge, soy Macu, ¿qué decís? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Estuve escuchando la nota anterior y me pareció fabulosa, sí, sí, sí. Ah, ¿escuchaste? ¿Lo escuchaste acá en Buya? Sí, sí, exactamente, sí. Es muy interesante lo que dijo. Sí, sí, el doctor hay que, bueno, hay que estar muy atento con todo, hay que cuidarse y bueno, Capulla es una de las, es un divulgador científico maravilloso que tiene la Argentina, así que está buenísimo escucharlo. ¿Ustedes estuvieron cuánto tiempo cerrados ahí, Jorge? Y estuvimos un año, padecimos lo que la mayoría padeció, de no poder trabajar, pero bueno, salimos adelante. Hay que tener en cuenta que es un negocio familiar, donde, digamos, los gastos obviamente no son los mismos, que si uno tiene demasiados empleados u otro tipo de infraestructura, pero bien, pasamos bien, con gastos fijos obviamente, pero pudimos salir adelante. Y ahora estamos otra vez operativos. ¿Cómo llegamos al atelier? ¿Sobre qué brazo está? ¿Dónde está ubicado? Mira, te cuento, está en Río Capitán, un kilómetro y medio antes del Paraná de las Palmas, sobre margen izquierdo, yendo desde Tigre. A ver, de la estación fluvial de Tigre son aproximadamente 22 kilómetros navegables. Si vos vas en lancha colectiva, son dos opciones, tenés una hora aproximadamente de viaje, y si vas en lancha rápida, depende de la guardería, pero calcula 30 minutos, 25, depende. Claro. ¿Cómo es esa historia familiar? ¿Cómo es que se instalaron allí? ¿Quiénes lo pusieron? ¿Y cuántos años hace que está el lugar? El lugar se llamaba Quintana Esmeralda, y, digamos, era de una gente que se dedicaba a la fruticultura, y hacía, digamos, siembra y comercialización. Luego lo adquirió Romeo, Romeo Fránsica, en el año 1958, y somos los más antiguos del Delta, en realidad. Y a partir de ahí, digamos, empezó a funcionar como restaurante. Y hasta el día de hoy, bueno, Romeo falleció hace tiempo, quedó la esposa, que es Lizzy, que es la que hace los ravioles caseros. Mirá vos, tiene, claro, tiene fama de un lugar muy clásico y de pastas, ¿no? Explícame un poquito la carta, el menú que tienen ahí. Mirá, básicamente, digamos, es un menú que no es demasiado, ¿cómo te puedo explicar? Es demasiado amplio, pero sí, digamos, se caracteriza por sus pastas, ravioles caseros, o pastas típicas. Lo que pasa es que, Jorge, hacer pastas es todo un arte, ¿no? Totalmente. Si haces buena pasta, chau. Totalmente, totalmente. Uno va, yo hago kilómetros por pasta. Bueno, por ejemplo, ahí las monjitas hacen unas ricas pastas en Luján, va mucha gente. Hay otro lugar ahí en Varadero que también va mucha gente por las pastas. O sea, las pastas concitan la atención de la gente y va. Por eso me imagino que ustedes deben tener mucha clientela que sabe que se comen ricas pastas ahí. Sí, muchísimas realmente y la verdad que son clientes de años y que incluso llevan a sus hijos, traen a sus hijos y muchos de los hijos que vienen ahora son de clientes antiguos y vienen con sus familias. Lo que lo hace más interesante, que es un lugar, digamos, muy frecuentado. Siempre me llamó la atención cómo se organizan, ¿no? Dijiste que desde la salida de Tigre quedan 22 kilómetros. Ustedes viven ahí, van, hacen las compras en el centro y vuelven. ¿Cómo es un poco la organización de la vida de un restaurante en el Tigre? Sí, la organización... A ver, no te expliqué el menú, pero también hay carnes y hay otras cosas. Pero bueno, básicamente a lo que vos me preguntás... Después volvemos al menú. No, no, perdón, perdón, pero tenés razón. Pero volvemos al menú en un momento. Contame un poquito cómo se obtiene esa materia prima o cómo hacen las compras y esas cosas. Bueno, nosotros estamos en zona norte, digamos, y obviamente que el restaurante no es un lugar donde nosotros vivimos. Bueno, sí vive Lissi, que digamos, ya prácticamente quedó asentada en el lugar y venía, pero bueno, la verdad es que le gusta mucho estar ahí. Y para una persona de esta edad que tiene 84 años, la verdad es que, digamos, le cuesta un poco moverse para esta zona. ¿Lissi es la que cocina o es empresaria ella ahí? No, bueno, cocina y la que maneja todo es Claudia Fránzica, que es la hija. Ah, está bien. O sea, Lissi también, de algún modo, ¿no? Obviamente, porque, digamos, es la dueña original. Pero ya con esa edad, ya está más para dirigir, digamos. Claro, sí, sí. Y bueno, las compras se hacen acá en zona norte y se llevan en lancha colectiva, porque no hay otra forma momentáneamente. Entonces lo hacemos, siempre se hizo así, a través de la lancha colectiva, con algunas primeras lanchas de mañana. De ignorante náutico, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo se organiza? A mí me encanta, he ido a comer a algunos restaurantes, y tienen un menú como si estuvieran en San Isidro, en Avellaneda, en el centro, en todos lados. O sea, es decir, ¿qué organización hay que tener para estar bien munido de toda esa mercadería, no? Lo que pasa es que es complicado, y te cuento el porqué. A veces es muy frecuente los cortes de energía, con lo cual siempre se contó con grupos generadores. Luego, digamos, obviamente llegó la luz, pero no a través de Tigre, sino a través de la tercera sección, digamos, de San Isidro, que es la tercera sección. Luego la segunda, San Fernando, y ahí llegó por el Delta a Tigre. Con lo cual, perdón, a la primera sección, que es Tigre, claro. Bueno, el tema es que se corta demasiado la luz, y a veces es complicado mantener la mercadería. Claro. También el tema del tiempo, porque si está lluvioso, está feo, bueno, el flujo de gente obedece también, en parte, a la situación climática, si hace frío, si hace calor, si hay, digamos, algún acontecimiento grande en Buenos Aires. Entonces, todo eso hay que medirlo en base también al personal que se contrata, lo cual no es fácil mantener un negocio en el Delta. Sumado a los problemas estos de la pandemia, la verdad que fue un año catastrófico. Impresionante. Impresionante. Bueno, hablame del menú, entonces. Las pastas, ¿cuál? Si me tenés que recomendar, ¿qué me decís? ¿Ravioles, por ejemplo? ¿Qué hay? Sí, sí, ravioles caseros, es la vedette, digamos, se hacen con pollo, verdura, obviamente, nuez moscada, bueno, todos los ingredientes que lleva. Y, la verdad, tenemos una plantela que viene exclusivamente por los ravioles. Pero, bueno, después también tenés carnes. Yo iría, yo me compraría una lancha para ir a comer los ravioles ahí a Natalier, ¿eh? Bueno, te esperamos cuando quieras, podés, si no tenés ahora, tomarte la colectiva, llegas igual. Sí, la colectiva, claro, claro, ahí escuché, escuché. No, no, le vamos a pedir a algún amigo que nos lleve y ahí te avisaré, Jorge, pero bueno. ¿Y qué otros menús, aparte de las riquísimas pastas que deben ser espectaculares? Bueno, tenés entradas, tenés proboletas, palmitos con golf, en fin. Y después del postre tenés panqueques de dulce de leche, que también son otros clásicos. ¡Uh, tremendo! Ahí vi, el otro día la vi a Ana Rosenfeld, que va a comer ahí. Contame qué personajes, si se puede saber, qué personajes están yendo. Mirá, yo, de los que van, no me gustaría hablar de la gente que va, si ellos obviamente no lo exponen. Por un cuidado, digamos, de ética. Ah, está bien, está bien. Pero sí, puede ser de los que han ido, o sea, ha ido mucho Jorge Cupeiro, ha ido, bueno, mucha gente conocidísima del ambiente y de todo tipo de ambiente. ¿Qué día es el fuerte? ¿Es el mediodía o es la noche? ¿Qué momento del día? Básicamente de día, porque a la noche, salvo que sea por un pedido, no se abre. Ah, no se abre, mirá. No, a la noche no. No sabía que a la noche no abrían, mirá. No, no, pasa que, a ver, si no tenés que tener personal fijo a la noche también, es complicado porque el personal va y viene en el día, no se queda a dormir. Entonces, si vos tenés una mesa, tenés que hablar previamente a hacer una reserva por un número, digamos, que sirva abrir realmente. Un número, un cumpleaños, un evento o algo, entonces sí, se programa todo, se proyecta de otra forma. Pero, digamos, básicamente el horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Jorge, te quiero preguntar cuánta competencia hay, cuántos restaurantes estimás que hay en el Delta? Mira, no sé, han abierto muchos nuevos, pero a nosotros la competencia a muchos no nos preocupa porque somos un clásico y, a ver, siempre hay gente nueva que abre, invierte, y probablemente, digamos, lo ponga de otra forma, pero por ahí la gente lo que busca es el encanto del lugar y, digamos, lo tradicional del Delta. Si vos me abrís un cinco estrellas en un, qué sé yo, en el Delta, no es lo mismo. La gente para lujo se queda en Capital o en Buenos Aires, en algunos lugares, San Isidro, en fin. Pero si vos querés buscar algo tradicional, y la gente se acerca por eso, porque es todo, digamos, más, más, este, ¿cómo te voy a explicar? Más clásico, más clásico del Delta. Claro, y con qué es el ambiente y las mesitas están afuera, ¿con qué se encuentra la persona que no conoce el restaurante? Mira, seguimos el protocolo que ahora surge, entonces mantelamos con el clásico nylon, y bueno, pero los manteles abajo, tenés playa, tenés 120 metros de playa, un parque muy lindo. Ah, qué lindo. Sí, sí, un salón también que ahora se habilitó otra vez, pero la gente, con el tiempo este, como afuera, obviamente. Así que, muy lindo lugar. Lo tenés que ver, podés ingresar en la casa y en la iglesia. Me alegro y después bien regado con un buen vinito y después a casa. Así que, a ver, una pregunta. ¿Cómo indicanos nuevamente cómo llegar al lugar para que haya gente que por ahí está escuchando, o que están en la lancha, o que tienen una lancha, o que tienen unos amigos, y dicen, che, ¿escuché algo en la radio o tenemos que ir a ese lugar? El lugar se llama Atelier Chef Lissier, que significa en francés la casa de Lissi. Es el primer muelle, muelle verde, porque hay dos ateliers. El otro atelier pertenece al hijo de Lissi, que se abrió independientemente. Pero el primer atelier es Atelier Chef Lissier, que es el tradicional, el de toda la vida. Uno puede ir a la estación fluvial, si es que, digamos, está sin lancha propia, y pedir un boleto hasta Atelier Chef Lissier, que es primera sección. Y si no, sí, de una guardería, con una lancha, digamos, con una lancha rápida o un barco, lo que fuese, pueden llegar hasta ahí. En Google Maps figura como Lago Pacífico, y nunca lo han podido corregir eso. Ah, mirá, mirá qué dato importante, ¿no? Lago Pacífico sería el restaurante, entonces, para Google. Sí, pero es un dato falso, porque si uno chequea una carta náutica real, es Río Capitán, es Río Capitán, no hay vuelta. En Google Maps incluso lo pueden buscar por Atelier Chef Lissier, y le va a salir perfectamente el lugar. Jorge, bueno, muy bien. En lo personal, si barita te gusta comer, te gusta tomar, ¿estás en un lugar apropiado? Sí, sí, a ver, tomar no tomo. La verdad es que no tomo, pero si estoy en un lugar súper apropiado, es muy gratificante estar ahí, y la verdad es que se disfruta cada día. Perfecto. Ahí le diré a mi amigo Juan Manuel que tiene una lancha, que la prepare por ahí el fin de semana que viene, o voy a tratar de que vayamos. Muchas gracias, Jorge. Al contrario. Hasta luego, un abrazo grande. Un saludo. Jorge Fernández es el Reacciones Públicas de Atelier. Bueno, aquellos que están consustanciados con el Tigre saben cómo llegar y todo lo demás, así que está buenísimo. Bueno, antes de la nota la voy a saludar. Está Andrea Peraíta, es empresaria y es artista. Trabaja con hierro como nadie, y la voy a saludar. ¿Qué haces, Andrea? Soy Macu. Hola, Macu, genio. Con la piel de gallina estoy. ¿Con quién? Con la piel de gallina, por todo lo que uno ve, cómo son los hilos, ¿no? En el universo, con las personas, las personas que acabás de convocar, cómo todos estamos unidos en algún punto, ¿no? Qué genial. Pero, ¿por qué me decís? A ver, explícame un poquito la piel de gallina y lo que acabás de decir, que me encanta. Claro. Bueno, me llamó uno de los chicos a ver si yo podía adelantar la entrevista, y justo estaba con una amiga que también estaba sucediendo algo parecido a lo que te voy a decir ahora. Vengo corriendo, le digo en diez minutos, y me dicen, no, lo dejamos para la misma hora. Y de repente estoy escuchando a Guillermo Capullas, cuando empieza a hablar, cómo nosotros, que era exactamente con las mismas palabras que cuando en la pandemia todos se preguntaban, y tipo, cómo la estás pasando. La verdad es que yo, para mí fue un momento increíble poder tener la oportunidad en este mundo que, para mí, la vida es una experiencia y que es única, y de poder vivir un momento histórico, y también, como decía él, ¿no? De nosotros, además, por la edad que tenemos, de toda esta evolución digital, tecnológica, que hace que la información fluya de tal manera que nosotros todos tengamos acceso al conocimiento y a la información. Y eso nos da la posibilidad de elegir, de elegir cómo queremos vivir, de poder crecer. Y después, que parte de que lo que quedó pendiente mío en la pandemia fue la presentación de mi última obra, que era a través de una mujer que se extiende como Facebook, me habían dado el reloj en el hipódromo de Palermo y yo quería hablar del tiempo, que el tiempo es, ya no hay tiempo. Justamente mi escultura hablaba de eso, ¿no? Como que ya no había tiempo en esta tierra para que nos demos cuenta de que la estábamos nosotros mismos arruinando. Y era el árbol del ceibo. Y el ceibo, ¿sabés dónde crece? Principalmente en Paraná, que es donde nace la leyenda. Y ese señor, que también hablaba, estabas hablando del Delta, y digo, ¡guau! Lo que son las conexiones. Impresionante, impresionante. Lo primero que te tengo que decir, primero, es que sos muy profesional y escuchaste el programa y la radio. Yo creo que estoy haciendo el programa de escuchar gente, el mejor programa que he hecho en mi carrera, porque llamo a la gente que tengo ganas de escuchar. Y bueno, Capulla es una voz súper autorizada. Es muy impresionante lo que acabás de decir vos con lo que contás recién de tu presentación en el hipódromo y también lo que escuchaste del Delta. Así que entiendo tu piel de gallina. Además, todos son muy capos. Yo estuve siguiéndote también en las de Instagram. Y esa conexión que hay con todo, como las personas a veces creemos que estamos como desconectados de lo espiritual, o que ser espiritual tiene que ver con la religión y no tiene absolutamente nada que ver. Lo espiritual se trata de esto, ¿no? De que todos somos seres de alguna manera materializados y vivimos dentro de la materia y vinimos a generar materia. Porque se trata de eso y que lo que nos une a todos es nuestro espíritu. Y el médico que hablaba de lo que para mí es lo que mueve todo, ¿no? La pasión. Y que es verdad, yo también tengo hijos grandes y cómo a veces poder transmitir y que ellos sientan esa pasión es lo más complejo, ¿no? Como a mí cuando te dicen... Justo le pregunté a Guillermo sobre... Porque ahora voy a hablar con Max. Max Fonder Heide. Es coaching. Y voy a hablar con él de la vida. Qué sé yo, me interesa mucho. Max es muy capo, abogado también. Y una de las placas que puso en su... Flyers que puso ahí en su cuenta de Instagram, Andrea, decía, ¿qué te dirías a vos de 18 años? Por eso partió un poquito la pregunta que le hice a Guillermo. Increíble. Me haces como cada vez más emocionar, porque encima eso es lo que viene después. Sí, sí. Nada de casualidad, todo es causal de algo. Max viene después. Tenemos un programón. Después Maru, que es una amiga que vive en Miami, que vende propiedades. Vamos a hablar un poquito sobre su actividad. Y Martín Rebaudino, que para mí es uno de los chefs más lindos y más capos, más buenos de la Argentina, que tiene su restaurante Rux acá en Ascuena, Gaipeña. Pero bueno, Chocho, de conversar con vos, ¿nos bancás que tenemos una tanda y empezamos a hablar de tu arte? Sí, por supuesto. Por supuesto. Enseguida volvemos con Andrea Peraíta, empresaria y artista. Chao, volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gob.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud, todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar. 0800-222-72583. René, número 1179-24. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios 1220. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años, puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA. Provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó. Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Aquí estamos hasta las 3 de la tarde con la barra de Macu. La barra porque me encanta comer en las barras y la barra porque me gusta hablar con amigos y si no somos amigos nos volvemos amigos. Tenemos comerciales de Marina con nuestros auspiciantes y enseguida retomamos la charla con Andrea. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguilos en las redes sociales. OSDEPIM te estamos cuidando. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Síguenos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Muchísimas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Sabías que durante todos los miércoles de marzo Sushi Club te está ofreciendo un 50% de descuento en todos sus combinados de 30 piezas a través del delivery online. Descubre sus exquisitos combinados y elegí tu preferido a precios increíbles. ¿Dónde? Ingresando en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online. Ahí seleccionas tu local favorito y acordate que tenés 25% de ahorro con Galicia Eminent. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es salir adentro. Pedir delivery en Sushi Club. Adelante, Macu. Gracias, Marina. Muchísimas gracias. Bueno, estamos hablando con Andrea Peraíta, que es, no sé en qué orden es, artista, empresaria, empresaria, artista, pero bueno, ahora se lo voy a preguntar a ella. Y decirte que te agradezco el hecho de que hayas mencionado mis vivos o mis IG Lives, porque los voy a empezar a hacer ya la próxima semana ahí con el auspiciante Vagó este año, con el main sponsor Vagó, así que al Laboratorio Vagó le agradezco. Y prepárate porque te vamos a llamar para hacerlo, Andrea. Encantada, encantada. Me encanta porque además navegás por todos los temas y todo tipo de personajes. Y son sumamente interesantes porque yo creo que todas las personas venimos a aportar algo a este mundo. Y qué importante que es poder escuchar todas esas voces, porque a veces uno cuando está encerrado, digo, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales como un Instagram, que lo han criticado, y yo cuando lo he descubierto hace dos, tres años realmente, cuando lo descubro, porque una cosa es usar algo y otra es descubrir cuál es su uso real. Y descubro que Instagram es claramente como es una sociedad y es una gran herramienta que hace esto, ¿no? También lo que se mencionaba, de poder expandirse, no solamente dentro de un nicho muy chico, que es lo que nos rodea, sino al mundo. Y que el mundo nos muestra cuántas maneras hay de vivir, cuántas maneras hay de... Que habla de las miradas y qué coincidente que hoy hizo una publicación que tenía que ver qué ves cuando te ves. Claro. Y si vos me presentás y hacés esta pregunta, ¿en qué orden? Si empresaria o artista. Y como que en ningún momento yo me sentí empresaria, a pesar de que, obviamente que lo mío ya está en un proceso de fabricación y tiene un volumen que tiene que ver por ahí con lo que la gente lo llama una empresa. Y es muy gracioso lo de ser artista y considerarte artista, porque yo me acuerdo que cuando... El título ese es un título, en definitiva, y tiene que ver con el ego de uno y otro es lo que uno siente. Y me acuerdo cuando iba a los aeropuertos y me decían, ¿y usted a qué se dedica? Y en ese momento yo estaba, como sabémoslo, recién casada y tenía a mi hija y había entrado en una brecha ese año o dos, que no trabajaba. Entonces, ama de casa, no me sentía. Y yo decía artista. Y mi ex me miraba y me... Como cagándose de la risa, ¿entendés? ¿Y a qué se dedica? Yo me dedico al diseño de hierro y alambre. Claro, hace 18 años el padre de mis hijos me decía, ¿a quién le vas a vender un alambre oxidado? Y a mí no me importaba, porque la realidad tenía que ver con algo que a mí había encontrado. Yo estudié arquitectura y diseño industrial y a mí me costaba mucho dibujar, hacer un croquis. Pero el volumen lo entendía perfecto. Es decir, yo podía armar... Yo armaba primero la maqueta y después dibujaba. Entonces el alambre, descubrí el alambre, fue genial porque era un elemento súper maleable. Entonces, si yo me equivocaba, podía soldar o podía cortar y lo volvía a unir. Y podía mostrar lo que no podía mostrar en un dibujo. Y ahí ya me perdí porque ya me fui por las rabas. Ah, esto... No, 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 qué genial lo que decís. Pará, pará, pará. No, hagamos un punto acá. Te quiero preguntar algo anterior a tu etapa de artista, así concretamente. ¿Qué hacías? Ahí dijiste que no querías poner a más de casa. ¿Qué otros trabajos hiciste o qué hacías de tu vida? ¿De dónde sos? ¿Qué no hice? La pregunta es qué no hice. Por eso cuando la gente quiere que vos... Dice, ay, das clases. No, la verdad que no doy clases. Respeto mucho la profesión del ser docente. No cualquiera sabe enseñar ni transmitir conocimiento. Cuando yo abro el Instagram, digo, yo voy a mostrar lo que hago para que la gente entienda que se puede. Que cuando uno se pone en movimiento, todo se puede. Si hay una mujer que está soldando, vos también podés hacer lo que a vos se te ocurra. Y estudiar, estudiar de todo, desde corte y confección, desde cerámica. Ahora estoy con un curso de oratoria porque me cuesta mucho también trasladar lo que pienso o la sensación que yo tengo en mi cabeza. No se nota. No se nota o vas tomando buenas clases. Vas tomando buenas clases. Y cuando a vos te preguntan, ay, me enseñás porque quiero hacer unas lámparas como vos o a soldar. Soldar es un oficio. Soldar podés ir y que alguien te lo enseñe. Yo lo que te puedo transmitir es mostrar cómo lo hago. Y que hay como todo un baje de información atrás que hace que esas cosas se generen. Por eso no hay algo específico que las personas tienen que estudiar. Yo creo que lo importante es ser apasionado, como esto que hablaba ese médico, ¿no? Y que cuando a mí mis hijos me preguntaban, bueno, ¿y qué van a seguir o qué van a estudiar? Y yo siempre dije, a mí las notas no me interesan. Yo lo único que me importa es que lo que tengan sí es información, porque son las herramientas para que el día de mañana cualquier ser humano que tiene información son las herramientas con las cuales puede elegir. Si vos no conocés, no tenés para elegir. Hablame de esa, hablamos de la relación entre los hierros, que vos, ese es tu trabajo, y el hombre. Vos venís a romper eso del hierro y la mujer, porque sos, aparte, miren a Andrea, ahora ella va a decir en dónde la encuentran, en redes. Y fíjense porque está toda vestida fashion, parece una modelo o una actriz trabajando con hierros. Eso es algo como que es muy disruptivo, es raro. Pero mirá lo que vos decís, es disruptivo hasta desde el momento de lo que también estás diciendo, ¿no? ¿Por qué me tengo que poner un overol si mi personalidad no es la de un overol? Y cuando te dicen, es... Por eso digo que la sociedad está evolucionando un montón con esto de que no hay trabajos ni cosas que son de mujeres o de hombres. Que las relaciones van a ser mucho más fructíferas cuando los hombres puedan generar más esa energía femenina que no tiene nada que ver con la elección sexual. Y que también es súper respetuosa a la elección sexual. No, pará, 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 pero quiero decir, me encanta. Yo estudié en un colegio técnico, pero los 30 alumnos que éramos, éramos todos hombres. ¿Cómo evolucionó eso y cómo cambió? Y ahora verte a vos en ese papel es algo que está muy bueno y que es muy actual, ¿entendés? Sí, sí. Me pasa también con los chicos que hacen bisutería de los vados, que ellos son hombres los diseñadores. Es decir, y hacen cosas de mujeres. Y tienen cada uno su familia, ¿entendés? Es como que los títulos, hay que romper los títulos. Yo creo que lo que uno tiene, volvemos a lo mismo, a conectar con nuestro espíritu. Nuestro espíritu va más allá de que estamos disfrazados en nuestro cuerpo. Y que, gracias a Dios, es como también cuando te dicen, ay, no es real, o que son mujeres reales, o que son personas reales. Todo lo que quiera ver, porque el espejo que uno ve, todas las miradas son distintas, y lo mismo que uno ve en su propio espejo, ¿no? Todos los días va a cambiar. Y somos quienes queremos ser, y lo que decidimos todos los días ser. Lo que yo siento es que lo que sí nos tiene que motivar, o lo que nos genera ser, es nuestra pasión. Y encontrar la pasión, con el tiempo me di cuenta, porque eso también lo tuve que aprender. A veces cuando uno es de una manera, cree que el resto también. Entonces, no, hay muchas personas que todavía esa cosa de no lo puedo hacer, es porque hay un montón de cosas que también hay que trabajar. Pero acercarse de a poco a esa información, significa que está siempre la posibilidad. Pero hay que buscar, no nos podemos quedar en la comodidad. Ay, a mí me tocó esto, yo soy esto, y puedo hacer esto. No, el puedo es, yo quiero, hago lo que quiero. Bueno, vos te fuiste poniendo con tu trabajo, y recién contaste que tu propio ex marido te decía, ¿a quién le vas a vender eso? Y sin embargo vos estás haciendo eso. Yo le vendo a todo el país. Sí, yo ahí le vendo a todo el país, y mi idea es vivir entre Nueva York y Buenos Aires, y poder también armar un grupo de trabajo afuera, porque en realidad me gustan muchas cosas. Es decir, como que focalicé, porque hice de todo, en la vida siempre me iba bien. Y vos sabés que una terapeuta me dice, vos le tenés miedo al éxito. Yo en ese momento tenía 32 años. La miré con una cara y le dije, a mí lo único que me importa es el éxito. Entonces, y ¿sabés qué me propuse? Ese día, en ese momento que yo no iba a trabajar, porque tenía una hija muy chiquita, y me había casado con una persona que estaba muy bien económicamente, y no estaba bien visto tampoco que yo saliera a trabajar, sino que me quedara en mi casa, entendés, cuidando al bebé. Tenía todo mi equipo de trabajo, digamos el jardinero y la gente que se ocupaba de la casa, entonces yo me dedicaba, entendés, todo el tiempo a hacer obra, 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 vivía en obra. Y en un momento vino, no había quien haga el tacho de basura, y vino un herrero que no tenía trabajo. Es decir, hacía ese trabajo y ya no tenía trabajo fijo. Entonces fui inventando, bueno, hagamos unos visitos, hagamos esto, hagamos lo otro, y le fui tratando de buscar todo el tiempo trabajo. Y en un momento le digo, me enseñás a soldar, y también tomaba cursos de pintura con así un grupito de chicas, y cuando un día se pusieron a decir, vos qué haces, vos qué haces, y yo por dentro le dije, yo ni en pedo digo hago nada. Entonces dije, no, hago unos molinos de viento, en hierro, y hago unas iguanas en hierro. Ay, queremos ver, queremos ver. Y ahí arrancó todo. Y todo fue creciendo de boca a boca, después a locales, y así sucesivamente. Siempre atrás, digamos, de lo que eran los personajes, porque ya de nuevo lo hacía por hobby. Andrea, te inventaste una profesión, es fantástico lo que contás. Exacto. Pero dentro de esa profesión, cuando yo tenía el Instagram y mostraba que hacía cerámica, que pintaba, que en realidad son mis hobbies, y que en mi trabajo además, cuando tu trabajo se torna trabajo, llamémoslo, trabajoso, porque también es reimportante el significado de las palabras, me planteaba, me empezaba a enojar. Entonces me planteaba qué pasaba, porque, espera, el sentido de eso, me había propuesto ser constante, focalizar, me guste, no me guste, me vaya bien o me vaya mal, yo iba a seguir con eso. Era una propuesta, porque yo tenía un montón de alternativas, pero eso lo tenía que hacer. Entonces que cada vez me enamoraba más de lo que hacía, lejos de que no me gustara o que no me fuera bien, cada vez me gustaba más. Pero sí, entré en periodos donde me enojaba, porque me cruzaba con cosas que, claro, de repente vos vas creciendo y la gente te va diciendo, ah, y los locales, ¿por qué no tenemos diferencia de precio? De repente yo estoy creando, a mí lo único que me importa es hacerte la pieza y vos venís, esto tiene un valor y lo compras. Y me metían en bretes, ¿entendés? Que, claro, cuando vos ibas y le preguntabas a un empresario, se te cagaba de la risa, y, claro, cómo mezclaba el arte con lo que era comercial. Por eso lo mío es, como desde un lugar, esa cosa de ponerle títulos. Cuando conozco el año pasado a los artistas, no, perdón, cuando empiezo a hacer las presentaciones, que me quiero mostrar como artista, porque de alguna manera, al venderle objetos a tantos locales... Yo creo que empezaste en Bada, acá en Palermo. Exacto. Y ahí empezó... No, mentira, me invitó Emilio Fatuso, un genio que además hizo, pintó la estación de Japón, del tren Bala, es un capo. Cuando él me invita a su muestra, empiezo a tener contactos con artistas. Y ahí Guido Sábato me invita a soldar en vivo. Yo no había soldado nunca, ¿entendés? Tipo con una soldadora portátil. Y le dije, bueno, dale. Me compré la soldadora portátil, que fue la noche de los museos, y ahí empecé a conocer un montón de artistas. De hecho, a Milo, que a través de él te conozco, gracias a él, te conocí a vos. Sí, exacto. Yo fui de cara dura un día que estaba haciendo las muestras y le digo, mirá, Milo, sin compromiso, le digo, ¿hay alguna posibilidad de que yo me pueda presentar con una amiga? Me dijo, andá de parte mía, decirle que ya no habías presentado. Yo no soy capaz de mentir, ni loca, prefiero ir y que alguien me diga que no, y listo. Si total el no, ya lo tenemos. Entonces le digo, ¿puedo presentar uno ahora? Sí, divino. Él me dijo que sí, igual Milo, sin compromiso. Si es no, tipo, no me da vergüenza ni me voy a ofender. Y cuando empecé a conocer así lo que era el mundo de los artistas, empecé a entender, wow, los fundos de los egos, ¿no? A las cosas que, para ser artista tenés que hacer esto, esto y lo otro y tenés que tener cierto tipo de condiciones. Yo decía, yo ni pedo, entonces soy artista. Si yo tengo que tener un montón de reglas o condiciones para ser artista, no tengo el título de artista para lo que es el mundo artístico. Pero sí necesitaba mostrarme a través de ese lugar para que se entienda que lo que yo hacía es un objeto. Mis objetos transmiten una emoción. Y la emoción es que te trasladen a un lugar, a un encuentro, a un momento, a estar en un país. Porque muchas veces cuando estoy diseñando hasta me siento, entendés, tipo, como en Francia o en mi ciudad, como que te van llevando como a distintos lugares que son mis memorias y que tal vez tocan las memorias de otros. Y ahí me pierdo porque es como que se me mezclan tantas cosas juntas que te quiero contar y me voy. Me voy de tema. No, no te preocupes. Llevame de nuevo. Mirá, no tengo más tiempo pero te quiero preguntar primero, ¿cómo hace la gente para encontrarte en Instagram? Arroba Andrea Peraita con I latina. Perfecto. Te quiero hacer la última porque tengo alguien que desde Miami, Maru, una amiga en Miami, está para conversar pero te quiero hacer ¿cuál es el enganche que tenés? ¿Por qué Nueva York es tan importante para vos? Porque es una ciudad donde conecto, donde no aprendí a estar friendly, aprendí a, me enseñan muchas cosas y no es muy fácil conectar con ellos, no tienen prejuicios, ellos si tienen que denotar algo van a denotar lo positivo, como que lo negativo no está. y además no sé, hay algo ahí que me atrae que desde el momento que me... me encantó, me encantó lo que dijiste, me encantó lo que dijiste que lo negativo no está, me fascinó eso. No, no, como que te dicen a ver, los americanos no miran a nadie, mentira, te paran para decirte, no es yo, no es que loco, eso es para decirte, pero te paran, te paran por la casa y te lo dicen, ahora nadie te va a decir y te va a mirar raro por algo que no... puedes ir con un sombrero en la cabeza, no sé, dado vuelta y con flores de cactus que si no les hace positivo no te miran. Buenísimo. Andrea, me encantó hablar con vos para saludar a Maru, Maru se llama Maru Porro, vive en Miami y bueno, nada, la saludamos para... de onda. Mira, con Maru. Hola Maru. Hola Macu, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Me encontrás mi segundo hogar allá? Hola Andrea, ¿cómo andás? Ahí está Maru. ¿Cómo estás Maru? Muy bien, muy lindo escucharte. Igualmente, conocernos no va a ser casualidad. Mirá, qué increíble, qué increíble. Me encanta, aparte te cuento una cosa, Maru me escribió hace, qué sé yo, unos meses, ¿te acordás Maru? Para decirme que era la mujer, que es la mujer, de un amigo, de Nacho, un íntimo amigo de mi ex mujer que yo escuché un millón de veces hablar de él, así que no se puede creer. Guau. Después pasa también Instagram de Maru. ¿Cuál es tu Instagram, Maru? Es maruporro.realstate. Genial, ya te agendo. Andréita, te mando un beso, te felicito. Feliz, feliz de disfrutarte de nuevo, un beso Maru y nos vemos pronto. Pará, pará, poné un chivo de tu salón ahí en Pilar, que es nuevo y puede pasar la gente. No, directamente se contactan por ahora en mi Instagram, arroba Andrea Peraíta, como me decís vos y me decía la profesora de música, porque es como Peralta, pero con y latina. Un beso, Andrea. Peraíta, me portaba mal, Peraíta. Peraíta es. Gracias, Macu, sos lo más, sos un gran enlazador. Pará, 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 Peraíta es, ¿no? Entonces. Peraíta, sí, con y latina, arroba Andrea Peraíta. Chau, Andrea, gracias por la entrevista, chau. Besote enorme, besos, Maru. Chau. Un beso, chau, Andrea. De pronto se volvió entre mi productor Rodrigo, que le da mucha bola a Instagram y yo que también de las redes sociales es la que más me gusta, Twitter ya casi no estoy, Facebook nunca tuve, se volvió un lugar de captar personajes de ahí y de ahí te saqué, Maru, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Macu? Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, un honor estar en tu programa. Qué divina, todo lo que sacaste, las historias que ponías recién en Instagram, me daba un poquito de vergüenza, pero yo las ponía en la mía también y te agradezco la atención, porque en realidad son charlas, anoche me preguntabas por privado de qué íbamos a hablar y son historias, que yo acabo de hablar a Andrea, Andrea es una chica que yo conozco, una amiga, que trabaja con hierro y es maravilloso lo que hace. Entonces dije, bueno, siempre yo aprendí, hablábamos de mis vivos, que yo sé que vos también ves, y aprendí a salir del famoso y a encontrarme con las personas y ese creo que ha sido mi gran descubrimiento de los últimos años como profesional, de salir de hacer la nota con el señor, o la señora, o el chico, o la chica, que son conocidos, para hacer, para encontrarme con historias de gente maravillosa, eso es, y que no se conoce, o que conoce menos la gente. Me encanta, y muchas veces tus vivos me han ido acompañando en mi día laboral en el auto, así que me he sentido acompañado. Y recién escuché también en el restaurante Delta. Un hilo conductor con Buenos Aires, con Argentina, ¿no? Para vos. Absolutamente, conectado casi que te van a ir a comer ravioles a la telé en el Delta. Me quedé con antojo. Me encanta cuando invito a la gente y escucha las notas anteriores, me parece muy serio, muy profesional. Gracias por escuchar. Sí, y al doctor Capulla también, así que la verdad, de vuelta, te vuelvo a agradecer. No, que por otro lado, cuando los llamamos, o los llama Rodrigo o los llamo yo, no pueden creer que yo, por ejemplo, yo al atelier de Delta, del Delta, no fui nunca, y no sé si voy a ir, pero la gente no puede creer que les hagamos notas gratis, que no les manguemos nada, ¿me entendés? Sí, es maravilloso, la verdad que es muy lindo. Eso está bueno, está bueno. Siempre que llamo yo me dicen, pero, ¿cuánto vale salir del programa? No, no vale nada, o sea, queremos hablar. Bueno, escúchame una cosa, te voy a poner una pregunta para que te relajes, relájate, Maru, que es divertido. si tuvieras que organizar, si tuvieras que organizar, si tuvieras que organizar o poner en orden quiénes son los que más invierten en Miami, en comprar departamentos o en esas cosas, ¿quiénes son? ¿Brasileros? ¿Son americanos? ¿Son argentinos? ¿Son brasileros? ¿Son chilenos? ¿Podés organizar eso o no? Sí, por supuesto, en mi humilde experiencia, básicamente, yo trabajo con argentinos, ellos son mis principales clientes. Estoy acá, hace 11 años, que nos vinimos junto con mi marido y mis dos hijos, y empecé este camino, por, bueno, realmente mi marido fue el motor que me dio la idea para empezar con todo esto, y así empecé, de a poquito, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y hoy, 10 años después, te puedo decir que estoy muy, muy feliz haciendo lo que hago, y básicamente, mis clientes, la mayoría son argentinos, también tengo de otros países, pero me manejo, te diría que el 80% con clientes argentinos. Poneme un ejemplo, yo me quiero comprar un departamento, cualquier persona, o una casa. ¿Qué se pide? ¿Qué tenemos que tener, además del dinero para hacerlo? O si podemos pedir, ¿cómo se genera un negocio con lo que haces? Mira, yo siempre cuando me llamo a un cliente, lo que trato primero, es tratar de captar, qué es lo que él está buscando, porque a veces empieza con una idea, con una ilusión, con una fantasía, que después cuando vamos a la realidad, es diferente, muchos sueñan con estar en su departamento, en la playa, en Miami, para usarlo cuando vienen, y después se dan cuenta que por ahí, eso no es lo que les va a hacer rentable, entonces, optamos por irnos a una propiedad, donde le den más rentabilidad, y vamos viendo, cuánto es la cantidad de dinero, que tiene dispuesto a invertir, si va a comprar, digamos, con dinero en efectivo, si va a sacar una hipoteca, y creo que el tema de la hipoteca, es interesante, para que todos sepan, que no tenés que ser, ni residente americano, ni tener una visa de trabajo, en Estados Unidos, para poder sacar un crédito, y comparte una propiedad, acá en Miami, y bueno, y en base a eso, es como ir, ir llegando al fondo, de la persona, qué es lo que quiere, para qué lo quiere, si es para usar, si es para invertir, y bueno, y ahí voy como entendiendo, y viendo para qué zona lo llevo, como sabés, Miami es un lugar, que en los últimos 10 años, ha tenido un crecimiento increíble, en todos los aspectos, desde el aspecto gastronómico, cultural, todo lo que ha sido, la inversión inmobiliaria, entonces, hoy por hoy, pasa a ser un lugar, muy interesante, y muy atractivo, para que la gente, se venga a vivir, o para que tenga, diversificado su patrimonio, y es por eso, bueno, que yo básicamente, lo que hago es eso, ayudarlos, acompañarlos, en todo el proceso, desde la selección de la propiedad, en el momento de la compra, durante, o sea, yo lo que hago, además, desadministro la propiedad, yo soy los ojos de ellos, acá en Miami, me ocupo de todo. o sea que no, o sea que se compran la propiedad, pero vos también la, la trabajás. Exactamente, que creo que ese es el valor agregado, que busca la gente, si vos me decís, Maru, yo quiero tener algo en Miami, pero vivo lejos, no importa donde viva, yo te digo, quedate tranquilo, que yo me voy a ocupar de todo, y para mí, lo más importante, es la confianza, porque gente que vende, hay un montón, pero la confianza, es para mí, un valor muy importante, entonces vos estás allá, te rompe la era con el lado. Interesante, te digo Maru, que hablar con alguien, que vive en Miami, haciendo tu trabajo, es importante, porque como bien dijiste vos, cuando yo te di la opción, de que me dijeras, quienes eran los clientes, más importantes, de que nacionalidad dijiste argentinos, hay mucha gente que vacaciona, que tiene plata y que se va a Miami, hay mucha gente que va a Miami y no lo dice, hay mucha gente que se va a vivir, no sé, hay como un enganche con Miami, porque es un lugar muy lindo, pero ¿cuáles son los barrios que recomendás? ¿Qué lugares te parecen los más lindos, los más atractivos? Mirá, barrios en Miami, te diría que hay muchos, y está creciendo, de una manera impresionante, después depende cada uno, los gustos, hay algunos que quieren sobre la playa, nos vamos a Miami Beach, otros que quieren sobre Brickell, Brickell es un área que manejo mucho, tengo muchos departamentos de clientes míos, después nos vamos al Downtown, al Design District, aquí Biscayne, o sea, hay de todo, o sea, algo que tiene Miami que te provee es una diversidad, de barrios y de atracciones completamente diferentes, y después muchas personas que se vienen a vivir, que también no ocupo mucho de eso, es elegimos el barrio de acuerdo a la escuela pública, que van a ir sus hijos, entonces en torno a eso se gira la selección de la propiedad, o el departamento que ellos elijan. Qué bueno, bueno, te hago la última pregunta, porque no tenemos mucho tiempo, pero quiero saber, debes saber mucho de restaurantes, no sé por qué se me puso, y a mí como me fascina ese mundo, yo por ejemplo, si bajara, si esta noche me tomara un avión y me fuera a Miami, mañana iría a comer a Prima Pasta, que es recontralindo, no sé si lo tenés, un lugar muy chiquito, muy lindo, unas pastas divinas, qué lugar hay para comer, cuáles son tus lugares preferidos, con Nacho, cuando salen, que dicen, vamos a comer a tal lado, ¿a dónde van? Bueno, salimos muchos acá, donde vivimos nosotros, en Kibis Kane, y somos fanáticos de Kazumi. te vi, perdón, perdón, te vi en unas fotos de Kibis Kane, de un edificio, viven ahí en ese edificio, con esa vista? No sé de cuál, pero vivo en Kibis Kane. En tu cuenta, en tu cuenta de Instagram, vi una vista divina al mar. Sí, no, ahí no vivo, pero vivo en Kibis Kane, y vamos siempre mucho a Kazumi, somos fanáticos, y después un lugar que nos encanta, que creo que muy poca gente conoce, que es una comida española increíble, que se llama New, que queda en el downtown, espectacular, eso te diría que es uno de nuestros lugares favoritos. Qué bueno. Bueno, sin duda, el día que vaya a Miami, te contacto para que me tires la posta de los lugares. Y bueno, nada, ¿cómo hace la gente para comunicarse con vos, en caso que quieran hacer una inversión, o consultarte? Bueno, en mi Instagram es maruporro.realestate, ahí están todos mis datos, está mi teléfono, y me pueden contactar vía Instagram. Tengo dos invitados más para la próxima media hora, estoy muy corto de tiempo, pero te prometemos que te llamamos pronto de nuevo, Maru. Feliz, muchísimas gracias por contactarme, un beso a todos, un beso, y teneme en cuenta con los vivos, en cualquier momento también hacemos uno desde Miami, porque empezamos, creo que la semana que viene, ya con Laboratorios Vagó, que me va a auspiciar, mi main sponsor. Buenísimo, millón de gracias, Macu. Un beso, saludos. Beso grande, buen fin de semana para todos. Maru Porro, desde, trabaja en Real Estate en Miami, desde allí estaba hablando. Tenemos comerciales y venimos con Max von der Heide y con Martín Rebaudino. Ecomedios.com, AM 1220, estamos con vos, estamos en vos. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación. Se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación. Un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha, mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos, denominados prototipos 2 y 3 aulas, y otros de gran envergadura, alcanzando ya la construcción, mejora y ampliación de 550 escuelas. Se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras. Se han abierto nueve escuelas de educación especial. 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos. 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó. Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Marina, adelante. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. OSDEPIM te estamos cuidando. Sabanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Sabías que durante todos los miércoles de marzo, Sushi Club te ofrece un 50% de descuento en todos sus combinados de 30 piezas a través del delivery online. Descubrí sus exquisitos combinados y elegí tu preferido a precios increíbles. ¿Dónde? Ingresando en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online. Ahí acordate de seleccionar tu local favorito y además tenés 25% de ahorro con Galicia Eminent. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es salir adentro. Pedí delivery en Sushi Club. Adelante, Macú. Gracias, Marina. Qué buena locutora que tenemos. Gracias, Macú. Bueno, si tuviera una asistente o una asistente en este momento, le diría no me pases llamados. Viste que es esa cosa antigua de las películas. No me pases llamados porque voy a estar con el señor Max von Der Heide, que es coaching y vamos a estar hablando de cosas interesantes. Hola, Max. Hola, Macú. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Acá abajo de un arbolito disfrutando de la tarde. Qué lindo que la gente que estoy entrevistando, recién me acaba de mandar Andrea Peraíta, una artista que recién hablé con ella, que me decía gracias porque a veces me iba por las ramas y me muestra una foto de lo que miraba. Miraba como un bosque de ramas y de árboles. Qué lindo. Bueno, a ver, espera. El otro día hablamos, nos quedamos cortos y tenía ganas de consultarte dos o tres cosas. A ver, en la semana me hablaste del desamor ante una consulta mía. Y a mí una cosa de Maradona que me quedó tras la muerte de Diego fue que él sufría de desamor por la última novia que tuvo, que ya no lo quería más y no quería estar con él. Y él la amaba, según todos los que estaban alrededor, que ahora están todos con peligro de ir a la cárcel. Pero bueno, te quiero preguntar sobre el desamor. Pero antes de hablar del desamor, te quiero preguntar de otra cosa. Max, vos estás por dar ahora unos cursos muy interesantes, que también quiero que me cuentes de qué vas a hablar. Pero el punto de lo que te quería hablar es, en uno de tus flyers, ahí en tu cuenta de Instagram, pones algo así. ¿Qué consejo te darías a vos de 18 años? Me interesó eso. ¿Me hablás de eso? Te hablo. Bueno, te cuento lo primero. Si querés, el curso, esto voy a dar ahora el 17 de marzo, un curso de coaching y espiritualidad. Que son prácticamente para profundizar más en vos. Si querés profundizar. Resultados y conectarte más. Vamos a poner tus armas grandes. Ojo que se cortó un poquitito ahí. Ojo que se cortó un poquitito. Tené en cuenta eso, Max. A ver. ¿Ahí me escuchás bien? Perfecto. No, es de coaching y espiritualidad para profundizar, herramientas para profundizar más en uno. Bueno, con estas dos miradas. Por ahí la tierra que tiene que ver más con el hacerme cargo, con el coaching, con esta mirada más terrenal. Y complementado con una mirada espiritual, ¿no? Por ahí que tiene que ver el mirar para qué me pasa lo que me está pasando. ¿No? Porque las cosas no suceden, me acuerdo a mi mirada, por casualidad. ¿No? Pasan para algo, para que aprendamos, para que esté haciendo aprendizaje. Entonces, a cada cosa que hacemos, tratar de ponerle esa mirada. Así que vamos a tratar temas como esto, como puede ser el desamor. Más que el desamor, el amor propio. Porque el desamor viene quizás, o lo que sufrimos, por desamor, por falta de amor propio. De poner límites. De desafiar creencias que me están limitando hoy. De profundizar en miedos, ¿no? Lo que hablamos la última vez, estos miedos que por ahí no me van a cumplir en mis sueños. ¿No? Tengo miedo. Entonces me quedo frenado, paralizado y no sé bien qué hacer. Entonces, va por ahí el taller. Así que, si alguno le resuena, son todos más que bienvenidos. Qué interesante. ¿Cómo hace para la gente para anotarse en tus talleres, Max? Que me escriben, que me... Pero me pueden escribir por ahí en Instagram, en Maxo B de H. Me escriben directamente por ahí, pidiéndome información y yo se las envío, básicamente. Eso es virtual, ¿no? Cada uno o lo vas a hacer en algún lugar. Es virtual. Es vía plataforma Zoom y la idea, bueno, por todo lo de la pandemia. Y la verdad es que el año pasado la experiencia fue muy, muy, pero muy buena. Yo tenía todo un... Hay una creencia, quizás no iba a ser, quizás más frío, las cosas que ocurrían. Y la verdad que no fue así. La verdad que se generó... Ahí se volvió a cortar. ¿Me estás escuchando vos? Perdón, te escucho ahí, Maxo. ¿Vos me escuchás? Ahí se volvió a cortar. Sí, sí, sí. Ahí te escucho perfecto. Vuelvo al desamor o a lo que explicabas. Hay un dato ahí interesante que me gustaría que lo profundices, que es la falta de amor propio, decís, de la persona que sufre, ¿no? ¿Cómo es eso? Mira, yo lo veo de esta forma. Muchas veces por ahí esto de las creencias. Yo voy a insistir mucho en las creencias porque para mí la forma en que observamos el mundo nos lleva a salir a hacer cosas, ¿no? Y a conocer resultados. Y hay una creencia, quizás es un paradigma cultural que nosotros muchos aprendimos, de que venimos vacíos, ¿no? Que estamos vacíos y que necesitamos salir al mundo a hacer cosas para conseguir resultados, para llenarnos, ¿no? Llenarnos de ese vacío, llenarnos de amor, de reconocimiento, de validación. Ahí te fuiste. Qué lástima. Estamos con problemas de comunicación con... A ver, Macu, perdón. Ahí me estoy moviendo porque debería tener... Ahí me escuchan bien. Porque estamos por el sistema, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, por ahí capaz que se fue por eso. A ver, ¿ahí me escuchás bien? Ahí te escucho. Ahí me estoy. Yo estoy con buena señal, ¿eh? Perdón. Pero me estoy moviendo a ver si estas cosas pasan. Estos quiemenes al aire. Obvio, obvio. ¿Ahí me escuchás? Lo que pasa es que hay que, bueno, hay que prestarle atención porque se corta. Sí. A ver, ¿ahí me escuchás? Te escucho. Entonces, simplemente esto, te contaba esto que aprendimos, de que estamos vacíos y necesitamos salir a hacer cosas para llenarnos de resultados, para llenar ese vacío. Ese vacío, en el fondo, es la falta de amor, ¿no? La falta de amor propio, que es un tema fundamental. Entonces salimos al mundo, muchos, a mendigar, a mendigar amor, a mendigar eso que no tenemos, ¿no? A buscar afuera algo que en el fondo está adentro. No es que no lo tenemos, sino que simplemente es algo que aprendimos. Entonces, a mí eso me parece, por ahí, una creencia muy importante, que aparece mucho en los talleres, en las conversaciones, en las sesiones individuales. ¿Ahí me escuchás, Marco? Te escucho, sí. A esto de, quizás, y desde ahí venga el desamor. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro valor en algo de afuera, en otras personas, quizás, acá un hombre, un hombre, una mujer, ¿no? Quizás cuando cortamos, o mira, aparece el desamor, sentimos quizás que esa persona se lleva algo, ¿no? Y ese vacío, nos quedamos de vueltas vacíos. ¿Por qué? Porque, en el fondo, no tenemos el amor suficiente hacia nosotros mismos, ¿no? Estamos buscando que otros nos vayan, ¿no? Es decir, es como que se va y se lleva la alegría y se lleva el amor y esa alegría de vivir, ¿no? Como que te lleva tu vida, tu aire. Exacto, ¿no? Esa sensación, por ahí, sí, de vacío, de caída libre, de que no sos nada, ¿no? Lo que eso tiene que ver, en gran parte, con el desamor. Estar como en caída libre. Pero, aparte, ¿cuál es la buena noticia de todo esto? De que estos son maestros, ¿no? Si nos pasa esto, esta situación es, si lo estás viviendo en carne propia y te sentís que alguien se llevó ese amor que no tenés y lo necesitas de vuelta, bueno, eso es una invitación para empezar a empoderarte, para empezar a trabajar más en el amor propio, en abrazarte, en empezar a aceptarte, pero seguramente hay un montón de cosas que no estés aceptando de vos mismo, ¿no? Un montón de cosas que no te gustan de vos. Una consulta que es lo que yo hablo con mucha gente, que me dice, extraño cuando he dejado de estar con alguien, extraño las cosas cotidianas, el llamado, el cómo estás, el, no sé, una mirada, ¿no? Extrañás cosas de que la otra persona presta atención en vos. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, me parece que es un mecanismo natural, ¿no? También extrañamos cosas que nos hacen bien. Y por eso esto tampoco es al extremo. Obviamente hay gestos, hay ciertas cosas que, por más amor propio que nos tengamos, también nos gusta recibir. Y eso no implica que, no, no, no. Si me gusta recibir es porque no me amo, porque no me quiero. No, simplemente es porque me gusta. Es mi mirada. Yo siempre voy a estar hablando de lo que yo pienso, de cuál es mi mirada. No hay verdades. Así que siempre todo es conversable y debatible. Mirá, hoy hicimos un invento de ponerte a vos en este horario y a Martín Rebaudino, que siempre va temprano, y me estoy quedando sin tiempo. Martín es un gran chef que está en línea. Pero me encanta hablar con Max. Y esperá que te lo presento a Martín, que está ahí en línea. Martín, te presento a Max, que es coaching y que por ahí capaz que habrás comido en Rux, que queda ahí en Peña y Ascuénaga. Hola, Martín, ¿cómo estás? Maco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? Acá estamos, Martín. ¿Cómo andás? Bien, ahí estoy con Max, que te está saludando, que es un invitado ahí especial que tenemos. Max, yo conozco los que usted además el apellido. Max Kersen? No. No, Max Vanderheide. Ah, encantado. Mucho de conocerlo. Un gusto, un gusto. Podés tutearlo, podés tutearlo. ¿Comiste algún día en Rux, Max? Sí, comí, comí, y se come muy bien. Muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Mirá qué buena publicidad, Martín Cho. Escuchame, la mala noticia es que como cambiamos de horario tenemos poco tiempo, así que tenemos que ir a full. Pará, vamos a despedir a Max y te sacamos seguramente el próximo sábado, Max. Perfecto. Pregunté por ese flyer que pusiste, ¿qué consejo te daría si tuvieras 18 años? Bueno, te resumo. Lo mío fue escucharme más, no escucharme más, escuchar más mi intuición, mi corazón, estar más pendiente de lo que yo quiero y menos pendiente de lo que nosotros quieren de mí. Porque yo creo, no es el deber ser. ¿No? ¿Qué es lo que quiero? Bueno, porque quizás en esa época estaban más pendientes de lo que los otros yo quería que esperaban de mí. Y así cosas que en el fondo no hubiese hecho nunca, ¿no? Sí, bueno. Me encanta. Andrea hoy decía, una de las invitadas, decía algo parecido, que no les exigía a sus hijos buenas notas, sino que les exigía pasión y amor. Algo parecido, ¿no? Muy lindo. Sí, la verdad que para mí eso es fundamental, ¿no? Estar más conectado con lo que quiero. En el fondo es mi vida. Entonces, ¿para qué estar viviendo la vida o lo que los otros quieren? Porque es mi vida. Entonces, devuelve esa mirada, ¿no? Siempre hacia mí. ¿Qué es lo que quiero? ¿Con qué resueno? ¿Qué es lo que me hace bien? ¿Qué es lo que no me hace bien? En base a ahí, tomar las decisiones que necesito. Max, te mando un abrazo. Gracias. Nos volvemos a encontrar. Un abrazo grande. Buenas tardes, otro. Salud. Gracias. Gracias. Max Fonderheide. Es coaching y ahí estaba. Hoy con algún problemita de audio. Martín, ¿estás, no? Sí, estoy escuchando muy bien la conversación. ¿Cómo va, Macu? Me encanta que trabajes mucho, pero me gustaría ponerte antes, la próxima vez, porque si no tenemos este tema del tiempo. A las tres tenemos que terminar. Así que contame un poquitito de qué querés hablar. Tenés unos cinco minutos. Bueno, bueno. Arrancamos esta semana. Te cuento. El lunes arrancamos con un menú de la Semana de la Mujer junto a la bodega Ruttini. Claro, qué bueno, porque el lunes es el Día de la Mujer, el ocho, ¿no? Claro. Y arrancamos toda la semana, hacemos un menú con una... Hay sacado una línea nueva que se llama Dominio. El Ruttini Dominio. Y vamos a hacer solo el menú, todo con espumante. Así que tendrías que venir a probar lo que... ¡Qué rico! ¡Uy, sí, estoy! Te aviso, te aviso. No, bueno. Más que bueno el espumante. Espectacular. También hay una línea también de tintos con ese nuevo nombre que es fantástico el vino. Está espectacular. Y bueno, te cuento el menú. Es un espumoso, entonces. Un espumoso, sí. Le decimos que en Argentina no se puede decir champán, entonces le dice espumoso. O espumante. Sí, o espumante, sí, ¿no? Este... Y es un menú que tiene cuatro pasos. Tiene de entradita un menú... Ahora es época tan nunca y melón. Entonces voy a hacer un gazpacho de melón con un melón cantaloupe grillado. El melón ese de rosa, grillado. Va con virutas de jamón de parma, un poquito de aceite de rúcula, almendras. Tiene unos cubitos de jengibre confitado. Ese es el aperitivo. Fresco, bien frutal, con el salado del jamón de maravilla. Después le va a seguir un tartar de trucha salmonada patagónica de mi amigo Pablo Rujín, que las cría, bueno, en cautiverio, en el sur, en la represa licurá, pero... Soy fanático de tus tartares, soy fanático. Esto va a ir también con el caviar de la misma trucha. Va a llevar un crocante de arroz salvaje. Va a tener también una salsa trillac y con eneldo, que le va muy bien. Un eneldo de un productor acá de La Plata, que es fantástico, muy rico. Y después una carne roja, que la vamos a acompañar con un aire de trujas, una lingota de papa asterix, que la asterix es esa papa piel rosa, que ahora arrancó la temporada. Este, el crocante de papa que también viene de Balcarce. Y acompañada con un asadillo de pimientos rojos... Escuchame, Martín, en Bolívar siempre decíamos la papa está en Balcarce. Ese era un dicho que teníamos nosotros. Ah, ¿sí? No, pues es famoso. Bueno, vos sabés que está McCain ahí, ¿no? Está McCain... Claro, McCain. La papa más industrial, pero por algo están ahí, ¿no? Exacto. Es como la zona en Córdoba, Villa Dolores, también se da muy bien. Después viene a veces la papa del norte, pero la papa de Balcarce es muy, pero muy buena. Esa zona es ideal para la papa. Es famosa, famosa. Es famosa. Y después para coronar el menú, viene una dentella que es como si fuese un arito crocante de cacao relleno de una némesis. ¿La némesis qué es? Es como un brownie sin harina, hecho al baño María, que queda como un gato bien jugoso, como un brownie soup, más jugoso que el brownie. Y después arriba le agregamos espuma de chocolate, tableta de chocolate, va a salir con un sorbet de mandarinas Hellenade que han arrancado ahora, más temprano que otros años, pero apareció la mandarinica muy rica. Y después con un crocantito de cacao, isomalti y glucosa que queda muy rico arriba, coronando el postre. Y todo acompañado con rutines de primera. ¡Qué divino! ¿Qué te inspiró la mujer? O sea, ¿por qué llegaste a este menú? ¿Qué te llevó a pensar en este menú? No, bueno, un poco pensando un poco en los gustos que le gusta a la mujer, ¿no? Porque tenés este plato, el aperitivo de melón fresco, tenés la trucha, que también el tartar va crudo, marinado, fresquito, liviano. Y bueno, después con algo más potente por ahí. Es un menú bien femenino, bien lindo, ¿no? Bien preciso, bien sabroso, ¿no? La suavidad de la truja con la carne, va bien. Y el chocolate, para terminar, yo creo que la frutilla de la torta. Totalmente. No te vas a librar de mí, esta semana no pude ir, pero no te vas a librar de mí en esta próxima, en estos próximos días. Veníte, veníte a probar. Estaré poniéndome en tus manos como siempre, querido maestro. Bueno, igualmente, Macu. Sábado pasado me estuvieron, gracias a Dios, con muchísimo trabajo. Tengo equipo nuevo en cocina y no te podía atender. No, no te preocupes, no te preocupes, quedaste libre. Pero, ¿y ahora hoy cómo anduvo el servicio? ¿Cómo está de gente? También, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, estamos volviendo, no a los números normales, pero se ha reactivado, pero muy, muy bien la actividad y yo creo que todos los demás restauran es lo mismo. Esperemos que siga creciendo. Qué bueno, qué bueno. Y si tuvieras que decirme algún plato destacado, tenemos un minuto y pico más de tu menú de hoy, ¿qué hay, por ejemplo? Bueno, mirá, hoy llegaron de Mar de Plata los boquerones, frescos, que no sabés lo que son. Qué rico. Nada, eso yo los eviseros, con la mano nomás, directamente uno los quita, le quitás el espinazo central, los dejo, suponete, una hora, 45, dos horas, en agua fría y hielo dentro de la cámara, después esa agua la cambio, después preparo una salmuera a 45, 50 grados, y esa salmuera se la vuelco sobre esos boquerones, ¿no? a eso lo dejo más o menos hora y media, dos horas en esa marinada, después la vuelvo a colar, y ahí le hago una marinada con un buen aceite de oliva, vinagre de Jerez, eso sí es una materia pendiente en la Argentina, elaborar un buen vinagre tipo como el vinagre de Jerez, Andaluz, Bueno, y te lo propongo para que me hables un poquito del vinagre de Jerez para la semana que viene, si te parece. Bueno, bueno, cómo no, cómo no, la verdad que... ¿Qué es? ¿Vinagre de Jerez o aceite de Jerez que me dijiste? No, bueno, también es de las dos cosas en esa zona, por la zona de oliva y de vinagre, el Jerez típico ahí en la zona de Jerez de la Frontera, yo ahí pasé mi luna de miel en esa zona, fuimos a todas las bodegas, Gonzales Viati, o Pepe, hay varias en esa zona, muy, muy buenas. Ahí se corre también la Fórmula 1, Martín, yo te mando un abrazo, o sea, corrido, te mando un abrazo enorme, te veo en la semana y nos vemos, así te venía a probar el menú. Saludos a todos los audienes. Gracias Martín, y ahí, bueno, Martín Rebaudino es el chef ejecutivo y dueño, empresario de Rux, que queda ahí en Ascuena de Peña. Gracias Martín. Gracias Marco, fuerte abrazo. Adiós. Fuerte abrazo. Ahí está, bueno, terminamos, estamos terminando, Marina, gracias. Gracias Marco, a vos, a Rodrigo y a toda la gente que siempre nos elige todos los sábados. a Casablanca, a Diego Russo, a que su presidente, a Osdepin, a Horacio Alonso, su presidente también, a la gente de Suzy Club, que está siempre con nosotros, a la gente de Vagó, en fin, a todos los clientes, a Arcor, que seguramente va a empezar en unos días, a todos los clientes que tenemos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Macu, Cerúndulo ya está en la final y espera por Schwarzman o Kesmanovic. Que juegan ahora, en un rato, ¿no? Ya está por comenzar. Bueno, en un rato voy a pasar por ahí, cualquier cosa me meto a mirar un poquito si me dejan, pero no me van a dejar, así que voy a pasar corriendo por Palermo. Perfecto, Macu, después como no hay tiempo te cuento lo de los hermanos que estuve investigando. Ah, perfecto, sí, lo haremos el próximo sábado, disculpas. No, por favor, y hoy San Lorenzo Huracán, también el clásico, el fútbol argentino. Uh, qué lindo clásico. A Javier Martínez, gracias Rodrigo, a Javier Martínez, muchas gracias, a la radio, muchas gracias, Javier Martínez es nuestro operador. Nos encontramos el próximo sábado, a las 13 horas, chau Marina, chau Rodrigo. Pásenla muy lindo, nos encontramos el sábado, a las 13 horas, chau chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.